Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Presentan Pulso Urubano. Presentan Pulso Urubano. Presentan Pulso Urubano. Como era ya anunciado previamente, un fin de semana prácticamente primaveral. Usted quiere veraniego, pero nada que ver con el frío que tuvimos hace no más de una semana. Va a durar poco, ya a mitad de la semana entrante vuelve el frío, pero las vacaciones de invierno se despiden con un calorcito más que agradable. Un gusto saludarles, compartir esta mañana. Y hasta Blanca López también preparada. Blanca, muy buenos días. Muy buenos días. Y bueno, para hoy es para salir con el poncho y la bikini. Salí con el tapado y después te va todo en la mano, después llevando. Tenemos muchísima información a nivel país, varios hechos que ocurrieron en las últimas horas. Y bueno, vamos a hablar también de esto que sacudió ayer a la ciudadanía, que es la detención de un joven por pornografía infantil. Mantenía comunicación con una niña de 7 años, que desde los 3 tenía un smart. Este joven ya era mayor de edad, ya es mayor de edad. 25 años. Entonces, absolutamente imputable por un grave delito. Pero ya también Rolando Rodi preparado con la información. Rolando, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Hola, Blanca. Buen día, buen día. Toda la gente que está del otro lado, gracias por acompañarnos. Un fin de semana más. ¿Y qué semana tuvimos? Imagínense ustedes, desde un ministro que fue destituido antes de asumir el cargo y también muchas movidas en el ámbito político, principalmente en el Parlamento, señor Ferreiro. Y en el ámbito deportivo, no se olviden que tenemos técnico nuevo en Olimpia. El gran Francisco Chiquiarse, ya es técnico del decano, volvió el Chiqui y causó un terremoto deportivo, ya que hay gente a favor y en contra y también siempre genera heridas. Eso encerró porque es un hombre vinculado más históricamente a cerro. Pero ya está, Chiquiarse se hizo cargo de la difícil nave de Cana y tendrá que enfrentar a Flamengo en pocos días más. Necesitan un cerrista para salir adelante, ¿no? Yo le quiero a Chiqui, así que no voy a objetar nada. Pero está bien. Vos sabés que estuve investigando, Chiqui y acá no había sido dos Copa Libertadores. Con el gremio, una y otra con Palmeras como jugador. Claro. O sea, tiene esencia copera. Bueno, pero vamos a todo el tiempo. La gente quiere saber cómo va a estar el día y va a estar muy lindo. Ya le contamos que estamos ahora con 22 grados, seis décimas. También tenemos la sensación térmica de la misma, con la misma cifra. La humedad 76%, los vientos corren a 17 kilómetros en la hora. Así arrancó. ¿Y cómo sigue mañana? Por la mañana, esto va a ser... Ah, hoy por la mañana. Sí, 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 por la mañana. Entre 22 a 29 grados ya a la tarde va a subir la temperatura 29 a 33 grados, que va a ser la máxima del día. Y por la noche 28 grados será la estimada, o es la estimada al menos, por la dirección de meteorología. Estaba para la pileta, Blanca. Estaba para la pileta. Y este domingo también un hermoso clima. Clima 21 grados, va a ser la mínima 33 la máxima. Sí, mira, ahora lo que va a pasar el lunes, Rolando. 20 de mínima, 31 de máximas y el martes también 19 de mínima, 30 grados de máxima. Le cuento a una que nos va a devolver a la realidad. El miércoles aparentemente vuelve a bajar a 10, 11 grados. Así que hasta ahí llegó. Cambio brusco. Hasta ahí llegó, mi amor, dice, el veranillo. Pero bueno, es una linda ese día. Lindo para ir a la expo, este fin de semana termina también la expo. Vuelven los chicos al cole el lunes. Y bueno, hay que volver con los deberes, hay que hacer los trabajos prácticos. Bueno, de todo un poco. Pero a disfrutar de este fin de semana. Gracias por acompañarnos, como siempre, a través del Sistema Nacional de Televisión Pulso Urbano, con toda la información. Y comenzamos con el show de inseguridad en encarnación. La verdad es que este es un problema, Rolando, extendido en todo el país. Esa famosa percepción de inseguridad ocurre porque ocurren delitos prácticamente en todo el territorio nacional. Exacto, está más que instalado. Esto se dio ayer, tres y media de la tarde, en el barrio Chaipé de Encarnación. Dos delincuentes que llegaron hasta este local comercial. La señora que estaba ahí arreglando los productos afuera, ya lo toman a ella, la obligan a ingresar al interior del local. Allí también estaba el encargado. Ambos tenían armas de fuego. ¿Tres y media de la tarde? Tres y media de la tarde. Qué horror. ¿Horario laboral? Sí. ¿Horario de actividad normal, digamos? Un viernes también. En ese momento no había clientes en el local, pero... ¿Algo buscaban? Buscaban y, de hecho, llevaron dinero, dinero en efectivo. Dos millones de guaraníes es el monto. A ver si compartimos ahí una imagen de adentro, porque se notaba perfectamente el momento, cómo ellos reaccionaban, porque en un momento dado fueron más incisivos con las víctimas, porque la intención era llevar la mayor cantidad de dinero que había allí, en este local comercial. Bueno, el asalto nuestro de cada día, en este caso, en la ciudad de Encarnación. Tenemos declaraciones, ¿verdad?, del propietario. Escuchemos un poco lo que cuenta también él, porque ya hubo antecedentes. Escuchamos atentamente. Tenemos una impotencia enorme y un gran asusto era que no pegamos, pero, por suerte, no pasaron mayores, ¿verdad? Los materiales se recuperan, pero los otros no. ¿Amenazaron esto? ¿Cómo? ¿Amenazaron nuevamente esto? Y, ¿qué hacen? Y estamos viviendo una seguridad interior, ¿verdad? Nosotros, la mente acá, todos los barrios estamos así. Y estuvo estatus. Ustedes trabajan todos los días, necesitan, ¿verdad? Y sí, es lo que más o menos hacen los pichas, uno todos los días se levanta, trabaja, lucha. Y pasa esta cosa... A plena luz del día. A plena luz del día, ¿verdad? ¿Ellos exigieron mucho dinero o fue lo que captó la cámara, encontraron lo que podían y se llevaron a la cuda? Y vinieron para la caja nomás. Eso no... Porque encontraba nomás en la caja del día, ¿verdad? Rápido, pues, ahorita... Y me comenta un poco la forma en que se expresaban, en guaraní, en castellano. Eso no sabría responder, ¿verdad? Con el cajero y la cajera que estaba, yo estaba al fondo, cuando uno no estaba acá. Pero, si te llegabas a dar cuenta, quizás ibas a responder también, ¿verdad? Y uno, otra vez, yo no sé cómo sonaría si estaba otra vez por acá. O sea, yo no estaba ahí, no pasó en mayores, ¿verdad? ¿Qué pedís como comerciante, dando de trabajo a muchas personas también? Y más seguridad, más control por los barrios y más efectivo policial. Porque tenemos poco y tampoco nos podemos ver mucho. Y acá lo que es nuestra policía también son grandes sus jurisdicciones. ¿Con respecto al efectivo que llevaron, ¿era una importante cantidad? Y, digamos, no tengo todavía en manos cuándo sería, pero no es mucho. Un gradiente de seis a ocho, por ahí. La recaudación del día. La recaudación del día. Bueno, es lo que se relataba ahí, en este barrio de Encarnación, donde ocurría esto. Lo que más indigna a la gente blanca, Rolando, es la impunidad. ¿No? Donde actúan, bajan, llevan. La gente trabaja todo el día y vienen dos personas y llevan todo. Y, además, no es la primera vez que les pasa, aparentemente. Ya conocen este tipo de actividad en la zona. Gente trabajadora que sufre constantes ataques por parte de malvivientes. Hablamos con el comandante de las estadísticas de 23.000 personas detenidas, 13.000 recuperaron libertad. Pero no siempre es por cuestiones de la ley, en que es vagatelar o se le agarra en flagrancia, falta evidencia, se le tiene que liberar. Sí, tampoco se puede, digamos, ir contra la ley con una simple expresión popular de mayor mano dura. Pero, evidentemente, también está fallando mucho la tarea preventiva. A veces se ven que pueden abortar antes de que ocurran los delitos. Y ahí no se le detienen. Y sí. O sea, ahí en seguida recuperan libertad. Sí, pero por lo menos viste que ya persuasivamente funciona, ¿verdad? Cuando van a hacer estos recorridos a algunos barrios, cuando identifican aguantaderos antes. Pero después ya es mucho dolor para las víctimas porque están los hechos materiales y también muchas veces con perjudicio a la propia integridad física de las personas que sufren asalto. Lo vi uno ayer también bastante duro en la zona ciudad del este de Rolando. Sí, bastante violento. A complementar nomás lo que me dice nada, Mario, cuando son persuadidos por ahí de decir, no, acá ya no vamos a ir porque acá siempre nos van a salir o por acá siempre están rondando. Entonces, tipo, le hace correr. Claro, que es lo que se intentó con ese mapeo, Rolando, que de repente se van a una zona donde hay demasiado mucho ahí y se mudan nomás o van de ir. Claro, se van moviendo. Es que hay algo detrás también. Es una cuestión social también que se tiene que ver. Aunque también yo te cuento que nosotros tenemos delincuentes importados también. ¿También? No, solo los nacionales, sí, importados. Mano de obra importada, ¿no? Claro. Y en Ciudad del Este, por ejemplo, ayer hubo un operativo muy interesante. Fueron detenidos en la cabecera del puente ciudadanos chilenos que se fueron a hacer un asalto en Fos. Increíble, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, ¿estos quiénes son? Estos son, te digo los nombres. Uno de ellos es Jonathan Aníbal Cruces Flores, Gabriel Alejandro Ferreira. Este, el Cruces tiene antecedentes por robo en su país. Alejandro Ferreira, alarcón chileno. David Antonio Da Silva, chileno. Sergio Rubén Sotelo, que sería paraguayo, que es el que se iba, una vez que ellos terminaban el trabajo, entre comillas, se iba a rescatar. Tenían de todo, tenían inhibidores de señal y estaban usando a Ciudad del Este como un punto para hacer asaltos. De eso nos hablaba el jefe de investigaciones, el comisario Grance. Y ya la policía chilena inmediatamente se puso en contacto también con sus paredes de Paraguay como para iniciar los trámites del Código Rojo para la extradición. Hemos incautado también otros aparatos inhibidores, inclusive inhibidores de portones de acceso a las viviendas, inhibidores de los micrófonos de acceso a las viviendas. Estamos ante una gavilla que no podemos descartar que hayan cometido también hurtos domiciliarios. Estamos en plena tarea, en pleno procedimiento. Vamos a recabar, vamos a solicitar informaciones tanto vía Interpol en Chile a ver cuál es la situación de los mismos en ese país. Los detenidos son Jonathan Aníbal Cruces Flores, chileno de 35 años. El mismo ya fue proveído, una información de Chile que tiene un antecedente por robo. El segundo detenido es Gabriel Alejandro Ferreira Alarcón, chileno de 32 años. David Antonio Silva Silva, chileno de 30 años. Y el ciudadano paraguayo Sergio Rubén Sotelo Troche, que de acuerdo al sistema policial posee una orden de captura. Te cuento que tienen orden de captura, se van a ver los trámites como para que vayan y no tienen trámites migratorios. Es decir, van entrando por zonas donde la frontera es permeable. Claro. Lo que se tiene el dato es que habrían venido por Argentina. De ahí se presume que pudieron haber venido a Asunción y luego hicieron su PC en Alto Paraná. Y entre las evidencias estaba la computadora de un médico, donde estaba todo el historial de sus pacientes, que ya estaba trayendo a Paraguay. Es decir, se fueron e hicieron su agosto en Foz y vinieron a Paraguay. Lo que sí me llamó la atención, el inhibidor que tenía. Escuché inhibidor de portones e inhibidor de otra señal, dijo Rolando, inhibidor de señal de audio, algo así dijo, que es llamativísimo. Y el inhibidor que tiene es más chiquitito que lo que solemos ver. Alta tecnología, asaltantes importados. Bueno, y multirubro para más. Así que seguimos nosotros en Ciudad del Este con más hechos delictivos. El asalto a este lugar parece un depósito, un lugar donde estaba trabajando mucha gente y donde irrumpen también los malvivientes. Se están cargando los vehículos, hay una oficina también adentro. Ya se ve acercándose gente extraña al lugar mientras sigue trabajando el funcionariado que está ahí, que tiene que cargar y descargar mercadería. Pero ya entran al lugar y después van sobre la oficina. ¿Violentos son, eh? Sí, directo van a los golpes y a la violencia para intimidar. Esto ocurrió en el barrio San Miguel, ahí de Ciudad del Este. La transportadora Aljada Express fue la que recibió la visita de al menos ocho delincuentes aproximadamente. Eso es lo que se menciona en el informe. Todos ellos armados, por supuesto, y terminaron llevándose dinero en efectivo. El monto todavía no se pudo precisar. Y ocho cajas de celulares. Celulares de alta gama que tienen un costo bastante elevado. Últimamente están robando muchísimas cajas de celulares en diferentes asaltos que se hicieron en el este del país. Es decir, que llevaron lo que ya iba seguramente para ser trasladado a Asunción. O a repartir a otros puntos también. Claro, como te acordás aquel asalto de Caguazú, donde también había celulares de alta gama que estaban viniendo a Asunción. Los dos perritos estaban festejando su día. Entonces, tranquilos, ellos no... Muy pacíficos. Y ahora, pues, viste que allí era el día del perro. Sí, sí, sí. Entonces, ellos estaban... Lo que pasa es que son lugares de muchas... Sociables. De muchos movimientos de gente, ya pobrecitos, no distinguen. Nada más estaban los que habitualmente están. Y en otro circuito, ahí en el mismo lugar, se ve... El administrador, evidentemente, está haciendo sus cosas, está tranquilo, hasta que irrumpen en su oficina. Directamente van sobre él a apuntarlo y a pedir dinero. Qué susto, ¿no? Y ya lo golpean también, ¿eh? Sí, ya intimidan con golpes directamente. Lo bajan ahí, como suele parecer, y otro que comienza a buscar la plata. No tiene un rostro totalmente cubierto. Eso te iba a decir, se ve perfectamente el rostro. Con la tecnología que hay ahora, creo que pueden hacer muchos acercamientos. Si son paraguayos. Qué pis, nomás lo que tienen. Sí, no, es que se ve perfectamente la cara y pareciera ser que son esa gente que no tienen tampoco ya problemas con eso, porque probablemente tienen antecedentes y se dedican luego a este tipo de... Este no, porque este sí se tapa. Sí. Este se tapa. Al entrar parece que se descuida más. O sea, hay que ir por cuadro, por cuadro. O sea, te irá la policía, irá sacando las capturas, pero es hasta bastante probable que los identifiquen. Actúan rápido, violentamente y van directamente en busca del dinero. Casi siempre el módulo operandi es el mismo. La reducción del personaje está afuera para ir ya directamente a las oficinas administrativas. Pero le agarran totalmente de sorpresa. Y rapidísimo, este que ingresa y le golpea al administrador, el puntero, evidentemente, que manejaban también la información, Rolando, es que no había un custodio en el sector de la gerencia. Y definitivamente alguien habrá dado la información. Ahí está, le rompieron la cabeza. Sí, el culatazo. Qué malo. Y esta gente que es, bien intimidatorio, ¿no? Ya, golpe fuerte te deja impactado. Occidente hasta grogui ahí cuando te atacan y quedas a disposición de ellos, ¿no? Muchas veces se pone más violento cuando creen que hay más plata y vos no le estás diciendo dónde está. Un clásico, ¿no? Claro, lo que están haciendo ahora también estas empresas es ir, juntan un monto y luego ya se... ¿Cuánto habrán llevado, más o menos? Se habla de 20 millones. 20 millones. Y los celulares, quizás el monto sea mucho más elevado porque hablamos de celulares de alta gama. ¿Cuánto sale? Carísimo. ¿Una IOS cuánto cuesta? Y mira, por lo bajo, un Galaxy ahora 6 millones, 7 millones. 6 millones. Un Galaxy S23, por ejemplo, que yo hace poco compré uno. ¿El que le compré? Mil dólares. ¿Mil dólares? Sí. Fácilmente. Y una IOS, 7 millones. Mucho más todavía, las nuevas. ¿Tenemos declaraciones? Escuchemos un poquito qué se explicaba con respecto a esto por parte de la víctima. Esta noche a las 8 y 40 aproximadamente, ingresaron como 6 personas acá en nuestro depósito. Yo estaba en mi oficina y ya entraron tres personas. Me redujeron, me echaron del piso, me pegaron con pistola en la cabeza. Sangró mucho eso y después alzaron unos cuantos volúmenes. De 11 a 15 volúmenes, vamos a hacer inventario de qué es lo que llevaban. Y llevaban volumen de electrónica, específicamente de celulares. ¿Teléfonos celulares? Celulares, sí. ¿Aproximadamente 15 cajas decían? De 11 a 15 cajas, eso es lo que era. Entonces, ahora, ¿fueron bastante violentos del modo de actuar de ellos, golpeándole a usted, a vos, principalmente a tu cabeza? Sí, sí, violentamente entraron realmente. Inclusive tenemos filmación. Tenemos filmación de cómo entraron, violentos. A mí me pegaron con la pistola, a los muchachos le patearon. ¿A dónde te metieron? Yo estaba en mi oficina, haciendo mis cálculos, mi arqueo. ¿Y luego que te hayas golpeado con la pistola, a dónde te metieron? Bueno, me echaron detrás de mi escritorio, ahí me pusieron mano atrás, sí, y mientras ellos estaban trabajando. ¿Cuántas personas habían dentro cuando ingresaron los delincuentes? ¿Mis personales? Sí. Nueve personales. Nueve personales. ¿También llevaron dinero, aparentemente? No, no, yo tenía mi arqueo de caja del día, más o menos 8 millones, pero ahí yo tenía conmigo. De mis hijos llevaban 1.800.000, que era para pagar un flete. Entonces, del jefe de personal llevaron 11.900.000, que un cliente le mandó a él para que pagara su mercadería. Mañana cuando residimos acá, él paga. Y ese le llevaron también. Y celulares también me llevaron, mío, de otra... ¿Altuaron bastante rápido? Bastante rápido, Altuaron. Sí, rápido, rápido. ¿Varios vehículos fueron? Según la filmación, vino un auto chico y una furgoneta también, motocicleta también, sí. ¿Cuántos entraron ahí? Acá, lo que vimos, según la filmación, yo estaba adentro y no puedo precisar, etcétera. Pero según la filmación, seis personas tuvieron ahí. ¿Seis? Seis personas. Bueno, ahí está lo que ocurría ayer en este depósito de transportadora, un lugar de movimiento de mercaderías. Obviamente, también sabían lo que buscaban, directamente fueron sobre aparatos celulares que tienen rápida salida y el dinero en efectivo. Para más, estos son aparatos sin uso todavía, entonces tampoco tienen el problema de que ya estaban, digamos, con un dueño, identificados, ya con un email. Esto va directo, esto ya estará hoy siendo comercializado, rápidamente. Claro, pero dependiendo, si yo sí voy a tener que tener, si hablamos de una de las líneas iOS a partir del 13, ya aunque no tenga un chip, es rastreable. Es rastreable. Es rastreable, siempre y cuando no esté apagado. Claro. O sea, que no sé qué es sin batería. Bueno, y también lo otro que hay que seguir insistiendo es que hay, obviamente, un mercado para esto, Blanca Rolando. El otro día, nos decía mucha gente, no se puede aflojar el control a los que compran los aparatos, sobre todo a los que se les roba a la gente en la calle. El iPhone, vamos a decirlo en nombre, tiene un mercado muy grande en la Argentina. Claro, o también... En la Argentina, donde ellos tienen ciertas imposibilidades de adquirir y lo logran a través del mercado negro. Por eso, de repente, vos decís, no, a mí si me roban, yo voy a localizar. No, porque cruza la frontera. Sí, hay todavía lastimosos, antes de eso, mirá que ya se hicieron varios planes, se dijo que iba a sancionarse duramente a los que compren sin tener la procedencia del aparatos. Nunca existió eso que supuestamente, porque vos podés tener tu e-mail, que supuestamente vos... No vas a poder habilitar más la línea. No, que supuestamente le iban a bloquear el teléfono. Claro. No es la línea, el teléfono. Yo te digo que... Ahora, si no vos te das cuenta, hay que llamar, vos te empieces y preguntar, ¿cuánto celular hay a mi nombre? Sí. ¿Tenés que hacer en serio? No se logró, no se logró eso. Bueno, esto es lo que ocurría entonces en Ciudad del Este. Fíjense que antes estuvimos en Itapúa, ahora en Alto Paraná. Hablamos de un delito que es prácticamente... que ocupa el territorio nacional. ¿Qué no es un perrito? Robos, asaltos... Pero su perro cae lento también, porque no... Y era su día. ¿Ah? Sí. No, no reacciona. No, mirá nada. Ahí está tranquilo, estaban. Dos encima de la... Mira, tranquilo, Ello. Seguimos recorriendo información. Hay gente que trabaja para proteger a las mascotas. Hay, la verdad, que creció mucho la conciencia animalera, como se le llama, que trata de generar también la idea de que los seres vivientes que nos rodean, perritos, gatos, mascotas, merecen respeto y, sobre todo, tienen derechos. Eso hasta está legislado. Sin embargo, hay gente que continúa con prácticas antiguas como envenenar gatos, por ejemplo. No, terrible. ¿Vos sabes que últimamente hay una importante cantidad de gatos en los barrios? Es que la gente empezó también a encariñarse con los Michi. Ahí le vemos a uno. Ellos son mimosos los que quieren. Sí. Y cuando quieren, y donde quieren. Y cuando te quieren, te hacen reiki. ¿Sabías eso? Sí. Pero hay gente que no le interesa nada de eso y parece que hay personas que han decidido acabar con la vida de estos animales. Y hay una familia que se dedica a cuidar justamente el bienestar de estos animales. Sin embargo, piensan que en la zona de Barrio Obrero hay una persona que está envenenando a las mascotas. Nuestras mascotas están siendo asesinadas. Nosotros sabemos que son los que asesinan, ¿verdad? En el día del niño con mi hija, teníamos que buscar en agosto a mi gato muerto, envenenado. Yo calculo que son mucho más de 50 gatos que han matado. Estas son fotografías de algunos de los por lo menos 30 gatos que aparecieron muertos en el barrio. Los vecinos sospechan que fueron envenenados por personas que se mudaron años atrás en la zona. Nuestras mascotas están siendo asesinadas. Tenemos vecinos que nosotros sabemos que son los que asesinan, ¿verdad? Pero lastimosamente no tenemos ni cámaras, ni pruebas, ni nada para demostrar de que son ellos. Pero justamente desde el momento que se mudaron acá al barrio, los dos vecinos empezaron la matanza de los gatos. Esos vecinos vivían antes al otro lado, en el mismo barrio, pero en diagonal atrás. Y pasó lo mismo con los gatos de los vecinos que vivían alrededor. Fueron asesinados también toditos. Por suerte, el propietario entró razón cuando el vecino le contó, le comentó lo que estaba pasando y le echó a esos inquilinos. Lastimosamente vinieron a este lado de la cuadra, ¿verdad? Y desde ahí empezó la matanza. Y después ya se sumó el otro vecino también que se mudó hace poco tiempo. En el día del niño con mi hija, teníamos que buscar en agosto a mi gato muerto, envenenado. Estos son otros, solo son pocas fotos de lo que tenemos, porque yo calculo que son mucho más de 50 gatos que han matado en estos últimos años. ¿Estos son tres gatos? Esta vez, de nosotros en casa, mataron seis gatos. Y estos son tres de los que estoy tratando de enterrar en mi jardín. Esto es un comunicado del consorcio que pide a la gente del barrio para convivir en armonía y que se deje la práctica de envenenar gatos. Esto fue del 2018 ya. El envenenamiento masivo de mascotas, gatos, dentro del consorcio. Esto es un panfleto que hicimos que para la gente que tiene niños, que tengan cuidado, que cualquier niño pueda agarrar el veneno. No sabemos en realidad qué tipo de veneno, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que nuestros gatos no están seguros cuando salen a la calle. El miedo de que más gatitos sigan apareciendo muertos está latente todos los días. Las denuncias ya se realizaron en Defensoría Animal y el Ministerio Público, pero hasta el momento no fueron escuchadas. ¿Vos tenés Michi? Sí, yo tengo y me organizo también con ellos porque son muy exigentes, son muy demandantes. Dos adentro de la casa y uno que está afuera exiliado, pero recibe atenciones primarias. A ver, la castración, por ejemplo, es importante. Eso sí hay que hacer. Es importante. Nosotros tenemos cuatro gatos, de los cuales uno le rescató a mi hijo, ella es salvaje. Pero tarde le hicimos la castración y nos regaló unos cuantos gatitos. La otra hembra quedó, también ya le castramos, pero quedaron dos. Dos que quiero regalar y no hay caso. Difícil, porque todo el mundo tiene alrededor. Tenemos también gente que quiere opinar, pueden hacerlo como siempre cada mañana en Pulso Urbano. Pero los ratones se te van. O sea, que traes un gatito a la casa. Bastante, lo he visto. Yo era amigo, no soy tan gatera, yo soy más de perros. No, las cucarachas, todos rajan. Sí, sí, impresionante traen. ¿Qué dice la gente? Sí. No, acá preguntan que de alguna manera en los últimos tiempos se instalaron fiscalías que específicamente están destinadas a temas de animales. Sí. Son muchas fiscalías. Pero por otra parte, este mensaje, este televidente consulta a la par, dice, ¿hay alguna ley que apoya al dueño de casa también de donde entran a defecar muchas veces los gatos, el mal olor, la suciedad, contagian a otros animales? ¿Quién repara eso? Y te llevan pulgas también, transportan garrapatas también de un lado a otro. Sí, si no cuidarán mal es complicado. Mira lo que es ese gato, qué hermoso. Pero no es la forma, ¿no? El tema de liquidar los envenenados. En mi casa, por ejemplo, tengo pato, gato, perro. Son animales muy tranquilos. Pense. Depende. Son territoriales. Pero están ahí. Son territoriales. Mira qué lindo es el Michi. Qué lindo. Pero imagínate qué terrible que vos tenés un chiquito que le alza, upa todo el día al gato y de repente le liquidan. No, por eso. Se encuentra el chico con eso. Eso es el debido cuidado de los dueños. Esto es igual que con los perros también. Cuando hablamos de los perros que salen a morder gente en la calle, es porque el dueño no está haciendo bien las cosas. El animal finalmente es un ser irracional que no le puedes atribuir conductas, ¿no? Eso depende mucho del dueño. Y si se tiene la buena intención de criarlos y de cuidarlos, hay que completar ese circuito y no dejarlos por ahí, ¿no? Mi pato es malo, por eso lo tengo encerrado. Está bien. Pero el que también sufrió los rigores de lo que es hablar antes de tiempo quizás fue el ministro que no fue ministro. Se fue todito. Vamos a pasar al caso Felipe González que generó una discusión, un debate social importante, hay que decirlo. Pero no fue la manera más adecuada quizás de arrancar con lo que iba a ser un proyecto de gestión. Una presentación de equipo que se frustró rápidamente cuando se entró en el tema de qué hacer con los enfermos terminales. Muchos dicen, Rolando Blanca, que este es un debate que igual no más lo existe a nivel más privado. Que cómo se va llevando una enfermedad terminal y sobre todo todo lo que pasa en la familia en materia de erogaciones. En este caso llegó el tema al Estado. Parece nomás que en realidad no era ni el momento ni la ocasión para comenzar luego ya una gestión hablando de eso. Pero, ¿cómo te van a decir si vos ya sos un enfermo terminal, no te vamos a comprar más remedio? Es más, no te van a dar. Por eso digo, si sos grado 4, ya no hay solución. Más o menos así era. Imagínate las familias enteras que tienen... No hay familia que no tenga en el seno alguien con cáncer. Sí, algunos Rolando dicen un problema de comunicación. Sí, totalmente un problema de comunicación porque uno escuchando la conferencia de prensa, él decía, porque todo partía de la pregunta qué va a pasar con la cantidad de amparos judiciales que se presentan para acceder a medicamentos para pacientes oncológicos, como así también camas en unidad de terapia intensiva. Y ahí él respondió y mencionó el hecho de que a todos se les va a atender, decía, pero vamos a darle prioridad a aquellas personas que todavía tienen posibilidades de curarse o de salvarse. Y para los que ya no tienen, vamos a destinarles a cuidados paliativos, por un lado. Por el otro, habló del tema de los niños, mucho más sensible todavía porque decía que el 60% de los niños que hoy están ocupando camas de terapia son chicos que ya no tienen posibilidades de recuperarse. Son niños que tienen problemas neurológicos y que de alguna manera le están sacando la posibilidad a otros. Entonces, fueron varios puntos, no solamente lo oncológico, sino que fue un todo que terminó cayendo muy mal y generó la reacción de todos los sectores, desde el propio círculo médico hasta la asociación de pacientes oncológicos y otras asociaciones más que empezaron a criticar con dureza las expresiones del doctor González. Sí, increíble, ¿no? Pocas veces vimos esto que dure tan poco, ministro, y deciden sin asumir. Recordemos algo importante, todas las nominaciones que se hacen recién se confirman cuando asume el presidente y firma los primeros decretos. Justamente los primeros decretos que firma un presidente entrante tienen que ver con la conformación del gabinete. O sea, no es que González fue echado a su puesto porque no tenía luego todavía el puesto. En realidad estaba nominado. Lo hizo en un momento demasiado sensible para lo oncológico porque hay gente que hace dos meses que no está recibiendo su medicación. ¿Te acuerdas que hicieron la ampliación hace poco? La remisión, la remisión de un enfermo oncológico debe empezar de cero. Mi hermana era grado 4, con fecha de vencimiento de octubre del año pasado. Mi hermana estaba vivita y coleando, armando una asociación en el Hospital San Pablo. Sí, por eso, miles de casos a mí me contaban ayer sobre personas a las que le dijeron ya andan nomás a tu casa a esperar el momento final y siguen peleando, ¿no? Y siguen marchando y todavía mientras haya vida y esperanza. Me parece que le traicionó quizá al doctor González la falta de experiencia de comunicación. Vamos a ver qué decía el comunicado. Sí, creo que... En el Santiago Peña que apareció ayer de tarde y confirmaba ya la... no sé cómo llamarle. No es destitución, pero el retiro de la convocatoria del doctor González como ministro. Bueno, el comunicado dice, como presidente electo de la República del Paraguay, debo ser fiel a la razón democrática de mi consagración como tal, la voluntad de los ciudadanos. La ciudadanía confió en nosotros por una razón. Fuimos la mejor promesa electoral para trabajar por el bienestar de los paraguayos. Y es lo que vamos a hacer desde el primer hasta el último colaborador. En campaña aseguramos que la salud pública tendría prioridad absoluta. No sólo en lo que respecta a equipamientos y recursos, sino también en llevar adelante una gestión sensible, humana para cada uno de nuestros compatriotas. La empatía con la ciudadanía será un elemento indispensable en la gestión de equipo. Con la firmeza y coherencia que me corresponde ostentar desde el liderazgo que ocupo, anuncio que el doctor Felipe González no ocupará la función de ministro de Salud, como fue anunciado en principio. Agradezco sobremanera la gentileza de su aceptación. Una nueva designación será anunciada en breve. Santiago Peña, presidente electo. En la experiencia que tenemos rolando todos estos años de transición democrática, primero, después de consolidación del proceso, yo no me acuerdo. ¿Sabes quién me acordé ayer de... No fue un caso diferente. El del ministro de Justicia, que duró un día. Sí. Que asumió a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, ya lo sacaron a Mario Abdo de Niles. Exacto, en el gobierno de Mario Abdo. Pero él, digamos, dentro de un gobierno ya en funciones, y que fue el famoso caso del féretro ese que entró a... Exacto. Yo me acuerdo de Acuña, el comandante, que entró como medalla de oro hasta en recreo, y duró tres meses por el tema de corrupción en la policía. Era comandante de Lugo. Pero este creo que es el... Y el gobierno oficial por lo menos duró un día, que fue el ministro de Justicia. Pero este ni siquiera fue ministro, ya fue destituido. Así al menos lo pusieron. Otros casos, yo por lo menos no recuerdo que haya sido ya anunciado como tal, y luego... Ahora, él... Por escándalos como este, terminaron desistiendo de... ¿Él qué cargo ocupa? Y él es director de Ineram. ¿Y va a continuar en el...? No sé, hay que ver cómo va a ser la organización. Además, ya lo ha anunciado Héctor Castro, y al doctor Abdo también como miembro de su equipo. ¿Qué va a pasar también con su equipo ahora? Exacto. Que son muy valiosos, también hay que decirlo. Y el doctor Gonzalo, hay que decir también que durante la pandemia tuvo un gran trabajo en Ineram. Por eso digo, estamos en un momento muy delicado porque también se pone en duda toda la carrera de una persona. Sí. Por unas declaraciones, ¿no? Sí. Este es el problema de ejercer gobierno. Y también hay otro problema que la candidatura de Santiago Peña se presentó como una candidatura probida. Claro. Y no hay nada menos probida que decir, si estás mal ya te vamos a dejar, nomás que te mueras. Y posiblemente cuando lo es así, doy un duping web para ver quién se queda y quién se va, ¿verdad? Yo tengo... Cuando hablamos de salud pública, pero hacerlo así tan público. Sí, tan explícito. Y por último, agrego un comentario que me ha pasado en algunos allegados. Se conspiró fuerte porque es un puesto muy apetecible. Exacto. Entonces, apenas hubo este error comunicacional, los muchachos, sobre todo la ANR, distintos sectores, distintas facciones, operaron noche y día para ver si pueden llevar algún candidato propio al ministerio. Se habla de una mujer. De hecho, que también cuestionaron bastante ya el equipo de trabajo de Felipe González por quienes eran, porque la mayoría no eran afiliados, la mayoría no pertenecían a la ANR. Entonces, poco antes ya se había dado a conocer. Yo consulto nomás, Julia, no sé si tenemos alguna reacción de los pacientes. Había una que grabó un video... Impresionante. ...que decía que estaba en fase terminal y... Soy grado 4. ...que decía que era grado 4. Y vamos a escuchar un poquitito porque ella... Muy claro. ...muy sentido su video que grababa y hacía referencia a toda esta situación que se daba. Estuve escuchando el discurso de este nuevo ministro, Felipe González. Yo soy una paciente oncológica en la fase 4, que para la ciencia es terminal, pero no por eso usted no tiene que desamparar. Usted está diciendo no hagan falsos comentarios. Usted mismo está haciendo la discordia, señor. Por más que estemos en estadio 4 o fase terminal, ustedes tienen el derecho de comprarnos los medicamentos que el oncólogo nos está pidiendo. Y no clasear quién vivir y quién no. Yo soy Lourdes Marín. Llevo un tratamiento de hace 4 años. Y gracias a la buena gestión de mi oncóloga y a los medicamentos vía amparo, estoy viva y con mucha fuerza. Y me voy a permitir, señor ministro, que usted quiera tomar acciones y que decida por nuestra vida. Quiero que usted sepa que cualquier mala acción contra mi salud y mi tratamiento, voy a estar en el ministerio peleando por mi vida, como siempre lo he hecho. Usted no es quien para clasear la vida nuestra. Usted es solamente un funcionario que tiene que otorgarnos la facilidad de los medicamentos vía amparo y no negarnos y dejarnos morir. Acá no hay, hay que, como usted dijo, hay que socializar y hay que hacerle entender a la ciudadanía. Que es lo que tenemos que entender, que hay que seguir luchando. Mientras haya vida y haya medicamentos, podemos seguir luchando. Y que no usted venga a la primera disparada, quieras cortarnos las alas y matarnos de una vez. Yo hace 4 años estoy con los medicamentos vía amparo y ahora estoy solicitando nuevamente uno para seguir viviendo. Y por favor, señor, sea un poco más de coherencia a lo que va diciendo. ¿Está bien? Muchas gracias. Yo me llamo Lourdes Marín y estoy al pie del cañón para lo que usted pueda estar decidiendo contra todos los pacientes oncológicos. Quiero recordar un par de cosas. No se olviden que los pacientes oncológicos y los parientes habían hecho un fuerte lobby para que se acceda a la ampliación presupuestaria que se necesitaba para los insumos. Ustedes se acuerdan, eso ocurrió hasta hace unos meses nomás. Y se amplió. Y se amplió. Pero por una lucha y un lobby y una presión fuertísima que tuvieron que hacer durante largo tiempo los pacientes. Que no es suficiente. Exacto. Que es solamente para paliar una parte de las necesidades porque lo que se necesita es mucho más porque los medicamentos son extremadamente costosos. Yo te cuento. Uno de los medicamentos que está saliendo ahora que tiene un resultado altamente positivo sale 240 millones. Cada caja sale 40 millones. Si compran el Clorina cuesta la mitad. Si compran acá cuesta más caro. Pero es la esperanza de vida. O sea, imagínate que te digan eso. ¿Qué haces vos? Y mi mamá se va a morir. Mi abuelo se va a morir. Mi hermana se va a morir. A mí me dijeron en el encanto. Tu hermana hasta octubre va a vivir. No sé cómo manejé de acá a acá. Y ahí está mi hermana vivita y coleando. Gracias. Y de hecho, una mujer también que escribió una carta abierta dirigida a Felipe González que también pasó por la misma situación porque le decían que a su marido ya no había caso con él. Ya no había solución y ellos decían que nunca se rindieron, que buscaron, que golpearon puertas, que el medicamento era extremadamente costoso para la enfermedad que padecía. Y entre otras cosas, hablaba también que se refugiaron un poco en la fe y un poco en el milagro. Y eso es lo que ella destacaba de que hoy su marido está con vida a pesar del poco tiempo que le habían dado médicamente. Hay que destacar algo muy importante. Hay médicos oncólogos y médicas oncólogas muy valiosas en el sistema público. Enfermeras. Sí, enfermeras heroicas. Se forma casi como una comunidad justamente de ayuda, de esfuerzo, de conseguir los medicamentos. Yo sé del San Pablo y la contención que te da la psicóloga, el doctor David, las enfermeras impresionantes. Sí, trabaja la gente. Yo también he visitado a mucha gente en esa situación y veo que hay un esfuerzo particular de los médicos. Pero bueno, si esto nos acompaña con una suerte de vocación política de ayudar, va a ser difícil. Me parece que va a haber un cambio. Hablamos con la señora, ¿verdad? También habló la esposa de un enfermo, ¿no? Sí. Escuchemos que dice desde esa perspectiva también otra persona. Los médicos fueron súper honestos, súper sinceros y nos dijeron que le daban un máximo a seis meses de vida o que podía terminar igual o peor que el paciente que estaba al lado. Si los pacientes o familiares tenemos que aceptar solamente lo que está disponible a nuestro alrededor, entonces no hay esperanza de vida, no hay esperanza de tratamiento, no hay esperanza de nada. Ese un por ciento de posibilidades que te den, no sé, para nosotros es un mundo de oportunidades porque te da pie a que busques la solución por donde ni imagines. Yo no sé en qué se basa él para poder determinar los casos que ya no tienen futuro, por llamarlo así. Porque si vamos a guiarnos por eso, la experiencia que nos tocó vivir, lo que los médicos nos dijeron fue que mi marido ya no tenía tampoco futuro, si vamos a guiarnos por el caso, ¿verdad? Pero ¿qué hicimos nosotros? No nos quedamos de brazos cruzados. ¿Y cuál fue el resultado? O sea, si vamos a ponernos a pensar en lo que para él significa un costo y en relación a lo que para nosotros fue un beneficio, salvamos la vida a un ser humano. Bueno, creo que está bastante bien explicado el tema y digamos que la gente tomó con alivio la decisión del presidente electo Santiago Peña. No escuché o se dice, algunos dicen sí, pero alguien tiene que hablar de esto o se le sacó a González por simplemente decir un hecho que es real. Puede ser cierto, pero políticamente es correcta la decisión del presidente electo de la República. Hubo casi unanimidad, Orlando. Exacto, mucha presión también. Claro, sí, enseguida la presión, pero a veces también hemos visto que pese a la presión nos quieren cambiar de decisión los líderes políticos. Así le fue más el menos. Pero en este caso vino con un plus por lo que ya mencionaba, que era un cargo muy requerido, muy apetecible. Correcto. Entonces había mucha gente de ojo en eso también. Es de los ministerios clave en un poder ejecutivo. Bueno, en un país donde siempre todas las campañas se basan en salud, educación, seguridad, es difícil que ese cargo no tenga otros candidatos. Tiene en realidad muchos. Ojalá sea lo mejor para el país fundamentalmente. Pero vamos a más casos informativos. Casos en este momento de desaparición de personas, Rolando. Esta historia realmente envuelve mucho misterio. En el 2017 fue la última vez que vieron a esta mujer, a quien vamos a ver en imágenes junto a su hijo. Ellos son del departamento de San Pedro. Su nombre es Epifania Barreto Riquelme. Hoy tendría 25 años y estaba en compañía de su pequeño hijo. Fue la última vez que lo vieron. Desde ese momento desaparecieron. Nunca más se tuvo novedades con relación a madre e hijo. Ella incluso hizo un posteo. Era activa en redes sociales. Y la última vez que lo hizo fue el día de su desaparición también. Que es la presunción de los investigadores. Que tanto la mujer como su hijo habrían sido asesinados y enterrados en algún lugar del departamento de San Pedro. El sospechoso es su expareja que días después se fue a la Argentina. Y tuvo que pasar cinco años para que se moviera la carpeta fiscal. Y se realizara la búsqueda, excavaciones específicamente sobre la base de datos que fueron accediendo los investigadores en este tiempo. Esto se hizo en la zona de Lima, en el departamento de San Pedro, en la localidad conocida como UUP Tercera Línea. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal José Bodoy, quien lleva adelante ahora esta causa y la búsqueda de esta mujer y su hijo. Estamos acá en la zona de Lima. Estamos haciendo un allanamiento en búsqueda del cuerpo de dos personas. Que se tratarían de Epifania Barreto Riquelme, de 20 años de edad, cuando desapareció. Y actualmente tendría 25 años. Y de su hijo menor, Albert Iván Barreto. Los mismos presumiblemente estarían enterrados en este lugar. Según la información de inteligencia, estamos trabajando en base a ello. Estirando a su pareja de ese entonces, que se encontraría en Brasil o Argentina. Estamos todavía trabajando en la etapa preparativa. Entonces estamos muy incipientes. Entonces quería resguardar esa información. Hay información de inteligencia. Él establecía que hace cinco años ya habría desaparecido en las redes sociales. Habría desaparecido, nadie lo sabe, referente a su paradero. Y su pareja de ese entonces sería el sospechoso principal. Actualmente también están detenidos a fin de tomar su testificar, su familiar, a fin de saber un poco más el paradero del mismo. Y en los trabajos estamos trabajando. Estamos todavía, esperemos tener un resultado positivo para hoy. Tres personas fueron detenidas por disposición de la Fiscalía. Todos ellos son familiares de Vidal Martínez Moriño, quien surge como sospechoso de la desaparición de la mujer y de su hijo. Ellos también, él en este caso, en particular, habló uno de los detenidos y decía que no tenía conocimiento con relación al paradero de la mujer ni de su hijo. O sea, pues a ver, a ver, a ver, a ver con esta, a ver, 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 a ver. Martínez Moriño. Es capaz de aclarar más en este caso. Es capaz de aclarar todo eso, pero al menos es que el que sea cualquiera hacía por decir, a ver, a ver, que el que sea cualquiera hacía usted con esto. ¿En qué preguntarle a ellos, que el que se aclaró con esto es la que se aclaró? ¿Por qué no se ha ido? ¿Por qué no se ha ido? Sí, ahora, ya está. En el año pasado, ayer se ha ido. ¿Por qué no se ha ido? Por eso no se ha ido. Por eso no se ha ido. En Argentina, se ha ido a la pandemia por esta. No se ha ido a la pandemia. Porque no se ha ido a la casa. ¿Y qué pareces con la gente? bueno un misterio verdadero misterio pero también habló la hermana de la joven desaparecida hace cinco años que hace cinco años la versión no convence mucho porque y porque levantó sospechas por la zona donde ellos viven en una zona de difícil acceso y que supuestamente la joven de 20 años en compañía de su hijo bastante pequeño por aquel entonces salieron supuestamente del lugar pero no dejaron rastros muchos decían que es imposible que saliera en horas de la noche específicamente y lo que más llamó la atención es que días después nada más su entonces pareja terminó yéndose a la argentina hay datos que manejan que socializan y otros que no pero pasaron cinco años y casi nada se hizo quien más habló la hermana la hermana de la desaparecida la vamos a escuchar también porque cinco años ya para los cañetes y ahora en día en el bar de goles temía la revisita al pp 5 un año y sobre la acuerda y se ojo argentina la inmena de la pareja en dijao p y agua imagínense ustedes cinco años pasaron las búsquedas no se realizan recién ahora que el están moviendo y la familia que preguntó hasta donde pudo averiguó hizo su parte y lastimosamente tampoco tuvo respuesta ojalá se pueda aclarar este caso seguimos recorriendo la información habíamos hablado previamente de un caso de pornografía infantil otro de los delitos graves que se suelen repetir cada vez con mayor frecuencia en nuestro país este caso un hombre de 25 años que aparentemente le solicitaba fotos de alta exposición sobre todo con uso de pornografía probablemente a una niña de cuánto de apenas siete años siete años la denuncia se recibió antes de ayer rápidamente la fiscal ruth benítez decidió ya hacer los trámites correspondientes se comunicó a la policía especializada en ciber de crimen se solicitó el allanamiento y fueron justamente al bañado tacumbú a buscar a este hombre que sería conocido de la familia de esta manera ellos llegan y le detienen 25 años bañado tacumbú es detenido él mantenía comunicación a través del inbox del facebook pero un dato no menor es que la pequeña desde los tres años tenía acceso a redes sociales pero no es que ella revisaba el teléfono de papá de mamá y ahí entraba no tenía un facebook un instagram y otras redes sociales acceso ilimitado y en el horario en que más utilizaba era de 19 a 22 30 siete añitos y él hacía creer que se aprovechaba claro siete años se aprovechaba de la niña y le hacía creer que era su pareja su novio y y le daba las indicaciones de qué tipo de fotos él quería haciéndole sentir que eso estaba bien hemos detenido al al sindicado encontramos varios elementos computadoras armas de fuego droga de todo bueno tenemos que movernos del barrio les pido estamos hablando una menor la la involucrada tiene bueno la víctima tiene es menor de edad siete años de edad y el victimario 25 en el lugar se hallaron dispositivos pendrive de almacenamientos que que van a ser analizados para para verificar si dentro no no tenemos también otro tipo de materiales que arma de fuego que podría que podríamos también pasar a un supuesto hecho de pornografía relativa a niños y adolescentes ya es que hacía un tráfico de pornografía y por si si tenemos a una persona que está inclinado en este tipo de de actos es muy probable que también esté dentro ese encuadre dentro de lo que es el supuesto hecho de pornografía relativa a niños y adolescentes al parecer este se hacía pasar por el por el novio de la niña y le solicitaba las imágenes los vídeos de la niña así mismas esa es la lo que arrojó la investigación dentro de lo que contiene también en la carpeta fiscal la investigación siete años siete años la niña tiene tiene redes o sea tuvo acceso a las redes sociales y es por ello que también culminó en este episodio de que interactuaba o contactaba con con otras personas a través de la plataforma de facebook bueno la fiscal ya imputó a este sujeto que por cuestiones de que es la niña una menor y se protege al ser un conocido también se protege la identidad de la niña de la familia y ya fue imputado por los hechos punibles de abuso por medios tecnológicos pornografía relativa a niños y adolescentes y también por la ley 4036 barra 10 de armas de fuego y sus piezas solicita prisión por este hombre pero ahí nuevamente se da una revisión en la nueva niñera el teléfono si a partir de qué edad un niño puede tener una red social porque ella se comunicaba a través del inbox del facebook o había algún mayor que también acompañó ese proceso con la niña dentro de la casa eso pregunté también porque rolando hay muchas muchas personas famosas que le ponen a sus niños le ponen desde que nacen prácticamente le ponen una su perfil verdad en instar pero sólo controlar los padres pero controlan los padres ahora un niño de 19 a 22 30 que hace con un celular en su mano en redes sociales un un perfil a su nombre eso es lo terrible voy le ponen en la supercarretera la información a expensas de estas personas otra cosa que se va a averiguar con esos lo que es con las cosas que se encontró es si es que este muchacho comerciaba con esos vídeos y fotos porque existe la web que es donde operan los pedófilos y está monetizado claro que sí y paraguaya es luego un lugar de exportación de esa clase de material con redes europeas sobre todo realmente grave es mucho más grave de lo que pensamos esto y puede tener ramificaciones eso es lo que se va a averiguar a partir de verificación primero estos pendrive ahí mira la cantidad de celulares que tenía y está confirmado que sí existía comunicación que desde eeuu vinieron denuncias y fueron hasta la casa en el chaco de personas que o mariano rocalón se me acuerdo uno en varios lugares llegaron hasta ahí gracias al rastreo desde el consumidor final que era un señor depravado en eeuu yo te cuento que existe la comisario larcón varias veces hablamos de eso rolando vos sabes también que paraguay es firma en varios convenios y entre ellos el de cooperación contra la pornografía infantil existe una red internacional que trabaja también con el ministerio público que comunica a los sitios de descarga de material con contenidos de pornografía infantil y ya muchísimos allanamientos hemos ido la fiscal irma llana a la cabeza y ahora vemos también un gran trabajo de la fiscal ruth benítez que en menos de 24 horas reaccionó siete añitos en este caso abuso sexual ya que es bastante si fuerte la figura para la expectativa de sí abuso por medios tecnológicos pornografía relativa a niños y adolescentes vos sabés que para donde armar la idea mientras hace poco que también el abuso y la violencia familiar se puede ahora ya está tipificado ejercer por medios tecnológicos que cuidado si yo te amenaza vos un mail por ejemplo yo soy tu marido te amenaza por un mail por un mensaje whatsapp ya tipifica como violencia familiar cuidado cambió la ley lo mismo para los abusos no hace falta que haya ni siquiera el contacto físico pero si voy a estar pidiendo votos pornográficos a una criatura de siete años ya se tipifica abuso hay que ver si es que no va a haber una investigación por falta de los deberes de cuidado y hay que cuidarle también no solamente que su hijo sea la víctima puede que tu hijo sea la víctima pero a vos te pueden imputar porque no le estás cuidando a tu chico claro deber del cuidado también puedes ligarte a un proceso así es que es la advertencia para todos creo que le iban a ver también le iban a hacer un análisis a la niñita siete años para ver si no pasó a mayores que terrible terrible caso pero hay que hablar de esto gente en la casa en la familia porque es un problema que está ocurriendo y trasciende todos los niveles sociales eso también hay que entender vamos a exteriores porque leila ya nos espera y hospital de trauma con novedades leila muy buenos días cómo estás qué tal mario cómo estás el saludo para todo el equipo y tenemos que hablar del caso de un joven de 21 años de matías quien hace un mes prácticamente sufrió un accidente en la zona de villarrica están los familiares aquí porque él está desde ese entonces internado en el hospital de trauma un accidente bastante fuerte el que sufrió no fue auxiliado por el responsable de este accidente él iba a bordo de su motocicleta y está acá está acá la mamá los familiares para conversar conocer un poco en qué situación doña raquel está tu hijo ahora y conocer también saber si es que saben algo ustedes también del del responsable de este hecho sí muy buenos días para todos y mi hijo está en un estado crítico aún está con cuatro entradas en cirugías en la cabeza posiblemente vamos a ver cómo pasamos esta semana porque volvió un nuevo sangrado y ojalá que no llegue a eso una quinta cirugía que los los doctores no quieren llegar a eso porque es muy delicado lo que sabemos lo de la cabeza y cosas así verá y lo del en lo del personal de blanco que en el vídeo ahora puedo decir exactamente que fue el causal del accidente que le chocó a mi hijo en principio la responsabilidad a tu hijo de sí exactamente él la esposa y la suegra que es una jueza de caguazú alegaban que mi hijo que quería suicidarse vino embistió por su auto mi hijo es dj pero con honor puedo decir que es un trabajador estudia está en la facultad y decían que que tenía la culpa tenía mi hijo pero gracias a dios la justicia divina digo yo porque de todos lados la fiscalía la fiscal que estuvo en el caso la 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 gladys jiménez hasta ahora no firmó nosotros ella dijo que teníamos que hacer una querella para que pueda darnos el vídeo gracias a dios los abogados que pusieron los amigos de mi hijo porque yo no tengo capacidad económica para poner pero gracias a dios la ciudadanía guaireña villarrica le agradezco de corazón hicieron muchas actividades y ellos pusieron el abogado los abogados consiguió en el vídeo y que se está haciendo viral que evidentemente este criminal digo yo hizo una maniobra indebida y le le chocó a mi hijo ahora hasta ahora él nunca se comunicó conmigo ellos en redes sociales dice que yo le eche que se acerca que yo no le atiendo es mentira es mentira que yo tengo testigos que nunca se acercó nadie junto a mí no hace falta luego ellos pueden depositar un monto no hace falta hablar conmigo todos ustedes el nombre del que conducía ese vehículo si el licenciado gabriel ayala que es radiólogo tengo entendido del hospital regional de villarrica eso también de villarrica o de tu hijo está trabajando ahí no nosotros yo hace casi 30 años vivo en villarrica pero yo soy de cada cupé pero hace 30 años que vivo en villarrica y nada se ve que en un momento luego de retrocede este vehículo vuelve avanzar y es ahí donde tu hijo le choca porque él circulaba por esa vía se baja el conductor va a revisar qué pasó y hasta ahí va el vídeo pero no se quedó el auxiliar a tu hijo los testigos que vieron eso que no quieren testificar porque pueden tener represarias dice porque vieron que la persona esta se acerca y empieza a agarrar el celular la billetera de mi hijo esta persona que yo le conozco que no quiere testificar dice que le pide el celular y la billetera déjame yo voy a guardarme y le dice pero él alega que este licenciado jamás llamó a los bomberos que fueron los que vieron ese accidente lo que ellos llaman a los bomberos en villarrica que él no llama que es mentira bueno y ya va a ser un mes prácticamente tu hijo está que ha internado ya sometido a varias cirugías usted más que nada concentrado en eso veo que que centrado y refugiados en la fe también sí exactamente porque únicamente la fe puede hacer milagros ahora así es y ahora ustedes la abuela yo nosotros son una familia en la verga pero yo tengo a mi hijo también que está en terapia va a ser 15 días mañana él se acerentó le chocó también el auto pero en el chofer se puede decir a la policía que mi hijo le chocó prácticamente la misma situación la que están atravesando ustedes hay también algo que precisan ustedes de repente para costear los gastos acá del hospital teniendo en cuenta que el responsable hasta ahora no aparece si hasta ahora no me puedo quejar yo de los como te digo de los amigos de mis hijos yo acá solamente yo estoy ellos son mi familia del albergo otra vez que nosotros somos muy unidos acá y nos ayudamos entre todo pero es cada cosa tiene su costo cada día es hay que salir hay que comprar los medicamentos y con la ayuda de dios siempre tenemos para comprar pero todo es un costo acá así en qué área de internación está ahora tu hijo si utibe terapia intensiva ve esta podemos reiterar el nombre de la persona que conducía el vehículo si el licenciado gabriel ayala ahí está entonces de esta manera precisamente se busca llegar también al responsable que accionó en las autoridades hay un vídeo del circuito cerrado que ya estamos compartiendo también mario donde se observa perfectamente cómo fue el choque y un joven de 21 años 21 años que se encuentra internado en grave estado sometido ya varias cirugías una quinta cirugía a la que no quieren llegar los médicos y habrá que ver cómo avanzando su evolución bueno estamos atentos a este caso apareció esta cámara circuito cerrado también que ayudó a entender un poco mejor no del todo claramente el tema pero sobre todo la preocupación por estado de salud del joven que es ahora lo prioritario recuperarlo como bien decía la señora una quinta operación siempre ya es una instancia muy difícil por eso también convocamos a la solidaridad de la gente en este caso puede repetir el nombre del chico que está internado por si alguna gente también quiere acercarse a ayudar leila matías el hombre tu hijo el apellido matías javier vicésar el estudiante de ingeniería comercial de la joven de 21 años bueno ahí está el nombre vamos a estar acompañando este proceso con la familia que reclama justicia fundamentalmente y no puede ser que paraguay cuando un suceso vehicular un accidente involucra a poderosos estos se les entienda absolutamente de todo lo que viene después que son las responsabilidades emergentes de una situación como esta es lo que se pide simplemente bueno seguimos nosotros con la información leila acá desde estudios y ayer justamente éramos testigos leila de algo muy emocionante que fue el retorno de jana adorno a su casa la que fue víctima de ese accidente tan terrible en el centro casi un milagro leila se habla de un milagro prácticamente no exactamente el 8 de junio pasado fue aquel accidente mario sobre presidente franco y al verde y ella cruzaba al verde y era vestida por este bus de la línea 12 quedó en grave estado también ella en aquel entonces sus padres sus familiares nos hablaban de más de 50 días de internación fue sometida a cirugía también de de la cabeza debido a las lesiones que sufrió y finalmente luego de todo este tiempo internada también aquí en el hospital de trauma ella finalmente recibió el alta su familia sus seres queridos sus allegados le prepararon una fiesta de bienvenida con pasacalles con globos con fuegos artificiales para darle la bienvenida llegó ella con su mamá sus familiares también en el vehículo y bueno les parece si compartimos un momento de el momento de la llegada de jana adorno a su casa esta joven de 19 años que realmente volvió a nacer adelante y ¡Gracias! 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 Bueno, eso era parte del recibimiento de los compañeros. Es compañeros de colegio, compañeros de facultad, amigos también de la familia, amigos de los padres de Hanna. Estaba también la hermana. Se daba un encuentro con la sobrina también de Hanna, la hija de su hermana. Y la veíamos realmente, ella bastante fuerte. Su papá nos decía, ella ya está en un 90, 95% de recuperación, pero evidentemente que va a tener que continuar con los tratamientos para que llegue finalmente a ese 100%. Y lo que conversábamos con su familia, ¿verdad? Se van a festejar a partir de ahora dos cumpleaños, el día de su nacimiento y el día que pudo salvarse de ese terrible accidente que ocurrió hace más de un mes ya, Mario. Sí, 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 acá vimos al día siguiente, ¿te acuerdas? Estábamos realmente horrorizados de la violencia del choque del ómnibus del auto de Hanna. Conocemos a Jimmy, a su señora, ella es médica, muy, muy valiosa también. Él es un hombre de mucha fe y de mucho trabajo, una familia muy querida. Y bueno, vimos de cerca la angustia de esa familia, la solidaridad de sus amigos más cercanos, la movilización de toda su comunidad también, tantas cosas, ¿no? Escuchemos un poco a ella también. Y hasta es un milagro que digamos escuchemos a ella porque ni siquiera sabíamos que podía ya expresarse después de un golpe tan tremendo como ese. Escuchemos atentamente. Emocionada por la gente que vino a visitarme a mi casa y súper bien. Existe mucha gente que ha orado por mí y lo que le explicó mi mamá y mi papá fue que porque la gente estuvo rezando, el ómnibus que me chocó se iba rápido y me chocó de mi lado y que gracias a eso no me pasó nada mucho más grave y en poco tiempo me recuperé. Que la gente rece mucho por muchas cosas y que no termine de rezar. Muy feliz de verlos y nada, cuídense mucho, les quiero a todos. Impresionante, impresionante. Y lo vemos ya Jimmy Adorno. Jimmy es de una familia muy conocida de fotógrafos, su padre R. E. Adorno, hermano de Dani. Toda la familia ha trabajado siempre en eventos principalmente, en fotografía profesional, fotografía social, pero sobre todo una persona también muy íntegra que bueno le tocó este gran desafío. Escuchemos un poco lo que decía también el papá y también la mamá de Hanna, que ya es como una especie de ahijada de todos por este milagro que ha ocurrido con ella. Escuchemos. Muy feliz con ella, realmente muy feliz. Y con todos sus amigos, toda la gente que oró por ella, que darle gracias a toda la gente, medio planeta. Realmente fue algo terrible, pero bueno, vamos a gozar este momento espectacular realmente. Ya es mi nieta, ahí están mis tíos, la gente de Colegio Las Almenas, del Palacio de Justicia, de la Universidad Católica, ¿verdad? Todos ellos, así que bueno, ahí están. Realmente no fui yo, yo estuve estos 51 días a su lado. Fue mi marido el que se acercó y bueno, y nada, que también rezamos por él. Y que por favor tenga más cuidado, ¿verdad? Que puede perder vidas en la famosa carrera de ómnibus. Y que esto sirva también para que ellos quiten una lección, ¿verdad? A nosotros no nos interesa de que él vaya a la cárcel, nada de eso, pero sí que se dé cuenta de que puede ser un familiar de él, la persona a la cual él la atropella, ¿verdad? Hoy es día de celebración para ustedes, van a festejar dos cumpleaños. Sí, exactamente, dos cumpleaños a partir de ahora, la fecha de su nacimiento y la fecha que realmente despertó de la terapia. Bueno, emocionante realmente, todo el país estuvo pendiente, hubo cadenas de oración. ¿Ustedes se acuerdan que se realizaron inclusive cadenas ahí en el propio lugar del Hospital de Trauma o no está Leila ahora? Leila, da gusto contar esta historia con final feliz, ¿no? Realmente fue todo muy emocionante, Mario. Nosotros llegamos, estaban ya los familiares adentro, la batucada que se estaba preparando ahí también, un pasacalles que colgaron ahí frente a la casa con la bienvenida a Jana, y luego ya finalmente el encuentro de ella con su familia, le dieron la bienvenida, sí con la recomendación de no acercarse mucho, de evitar un poco los abrazos, los besos, teniendo en cuenta de que, bueno, ella finalmente había dado negativo ya a una bacteria de la unidad de terapia. Entonces, por eso también finalmente recibió el alta. Entonces, para resguardar un poco su salud, era también la recomendación de no acercarse mucho a ella, pero finalmente se dio este encuentro, hicieron un momento de oración, hablamos de una familia, de una comunidad allí muy creyente también, personas que nos hablaban justamente de eso, de que hacían cadenas de oración, venían, rezaban el rosario con la familia, y eso también lo que mantuvo en pie, en fortaleza y en fe finalmente a toda la familia de los seres queridos de Jana, y que bueno, finalmente pudieron encontrarse allí en la zona de Fernando de la Mona. Bueno, 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 ahí está lo que ocurría en la casa de la familia Adorno, mucha emoción, y qué bien está Jana, porque hasta en su expresión no representa problemas en la adicción, todo lo que tiene que ver con la movilidad, tantas cosas que dependen de un golpe tan brutal como que ella recibió. Y también destacar el espíritu del perdón de la familia, ¿no? Le decía claramente la doctora de Adorno que ellos no buscan que esté preso el conductor, pero sí que tome conciencia de que cuando se están ahí pasando para ganarse el horario y llegar antes, pueden producir verdaderas tragedias. Bien, cerramos esto con esta imagen fabulosa de Jana recuperada. Gracias, Leila. Estamos en contacto. Hasta luego. Y de Leila pasamos a Fernanda Chamorro. Están ya las chicas muy activas y está en ese lugar que todos ya queremos ir a cruzar más temprano que tarde. Nos vemos a la hora de tomar la bicicleta, por ejemplo, con algunos amigos como los productores acá de Canal 9, que son muy atletas, que trotan, que caminan, que andan en bicicleta y cruzar esos ocho kilómetros. Dicen que en total el recorrido pasando el puente más allá, llegando hasta ya la zona del Chaco. Pero el que va a ir también aparentemente hoy es el presidente Marito, que quiere por lo menos sentir algo de su obra, que es la obra de todos los paraguayos, porque en realidad la inauguración oficial ya va a ser o va a estar a cargo de Santiago Peña. Así es la vida, ¿no? Pero Fernanda ya se anticipó y está ahí. Fernanda, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Le quiero ver a algunos productores hacer el tramo. Vamos a ver. Crecía de ocho kilómetros y un poco más. Va con dedicatoria. Vamos a ver si se animan después. Bueno. De claro, de por ahí, el que se pone el saco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay algunos que trotan, pero trotan dos kilómetros y ya se cansan. Bueno, pero ¿dónde está? ¿En la cabecera del lado Asunción o del lado Chaco? El lado Asunción. La vez pasada lo hicimos en el lado Chaco y o Nueva Asunción. Ahora llegamos hasta este tramo del acceso de hacia el botánico, podemos decir, rumbo a la zona de Nueva Asunción. Ese es el tramo que está mostrando ahora mismo nuestro compañero Cristian Fatecha y es en donde en minutos más, ya cerca de las 7.30, está marcada la llegada de Mario Abdo Benítez. Ya están algunas personas aquí presentes aguardando el inicio de esto que no es una inauguración propiamente. Sí se trata de una revisión, una verificación de las obras y cómo se encuentran hasta este momento. Y lo que sí se va a realizar hoy es el primer paso vehicular. Hace unas semanas cuando veníamos hablábamos del primer paso a pie que se daba por parte de los funcionarios mismos de la empresa contratista que cruzaban, pero caminando. Hoy, sin embargo, lo van a hacer vehículos ya. Sin embargo, esto todavía no representa la habilitación al público en general, porque todavía, como verán, faltan algunas llamadas obras complementarias para que esto verdaderamente sea un hecho y el Puente Héroes del Chaco finalmente pueda ser habilitado para el público en general. Y totalmente así como decías, Mario, Mario Abdo Benítez ya no lo va a poder inaugurar, pero por lo menos quiere quedarse un poco con esa sensación de haber visto hasta dónde llegaba la obra. Por eso es que hoy va a participar de este acto de verificación. Tenemos entendido que él va a llegar hasta este punto y posterior a eso nos vamos a dirigir ya con toda la comitiva de prensa también hasta más o menos el medio mismo del puente. Allí se hace una charla acerca de los aspectos técnicos. Esta semana que pasó, por ejemplo, empezó en sí la colocación de la capa asfáltica que estamos viendo en todo este sector. Faltarían unas horas más, como nos decían hace unas semanas, del otro lado ya hacia la localidad de Nueva Asunción. Y posterior a eso, ya la inauguración oficial. Son siete kilómetros de tramo en total. Recordemos que son dos carriles. Ven ustedes que del otro lado es donde falta todavía un poquito más la obra. Si ven la parte en que todavía vemos arena. Esa es una zona que aún falta terminar como obra en sí para lo que será el traslado de la gente de hacia Nueva Asunción rumbo a la capital. Ah, 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 ya. Bueno, y esa gente que está entrando ahí, ¿hacia dónde va? La gente que está acá. Que está circulando, ese ya es Costanera. Este es Costanera. Esta es la calle que te lleva allá a la rotonda de Costanera Norte. Correcto, correcto, ya entiendo, ya entiendo. Y donde vos estás es el acceso donde vamos a comenzar a circular hacia Nueva Asunción. Sí. Cuando vengamos ahí de la zona de la botánica. Exactamente, ahí les vamos a mostrar. Sí, ahí vamos a venir. Sí, uno se baja de la zona del viaducto del botánico. Correcto, corredor vial. Viene y en vez de, claro, en vez de usar el carril para ir a la Costanera Norte y posteriormente al centro de Asunción, puede llegar a subir por aquí rumbo a Nueva Asunción o Chacoy. Ahí vemos que están llegando también autoridades. Están llegando los muchachos, sí. No, quiero nomás ubicarme porque es interesantísimo porque esto va a cambiar nuestra vida. Por ahí a Clorinda, vamos a ir por ahí también ya más rápido a visitar a nuestros amigos de Clorinda. No a comprar nada, a visitar nomás a nuestro amigo, a Sergio Guzmán, a los amigos conductores, locutores. No, pero hablando en serio, me preocupa lo siguiente, Blanca. Vos venís rápido, corredor vial botánico pasaste. Sí. Y después decís, voy a irme hacia el Palacio de López, pero te fuiste hacia el puente y querés retomar y más de uno. Si no hay buena señalización, puede entrar de fino al puente o tratar de desviar a la última hora que es más peligroso. Cuidado con el túnel semideiro y compañía. Ahora, ¿sabes cuál es la pregunta de mi compañero Juan Esquivel desde que se puso el primer poste para eso? Si vos venís hacia la costanera, ¿cómo haces? O sea, alguien de Sajonia se va por la costanera. Te venís y por allá. Costa Norte, Costa Norte. ¿Cómo te subís al puente? Sí. Ah, retomás allá. Te voy a contar cómo hicimos Blanca. Sí, sí, contá vos cómo hicieron. Exactamente. Tenés que pasar de largo. Lo que hicimos fue, básicamente, sí, pasamos de largo. Allá por donde viene aquel automóvil, vamos a contarle acá con Cristian cómo hicimos nosotros para retomar. Venimos por ese carril, por esta zona, y un poco antes de llegar al corredor vial botánico, a subirnos al viaducto, en vez de subir, tenemos allí una rotonda, claro. Pero antes de llegar, Mario, no es la rotonda que tenemos debajo mismo del viaducto. ¿Hay una antes? Hay una, sí, fíjate allá dónde está la antena. Voy a ver si hasta dónde puedo ir acá, por la cuestión de seguridad también. Pero voy a ver si podemos irnos directamente allí a mostrarles un ratito antes de que llegue Mario Abdo. ¿No se va a formar un nudo ahí? Y puede ser, vos sabés que sí puede ser. Porque, acordate que si vos así, si vos retomas ahí, cuidado que por favor, Fernanda, no rompa ningún auto. Digo nomás, si vas hasta allá, tenés que prever que no vengan muy rápido los que están bajando del corredor vial. Yo me iría hasta abajo mismo del viaducto y ahí retomaría. Ahí, en la entrada para Puerto Botánico. Para mí que ahí es donde se puede formar un cuello de botella, Mario, donde vos decís. ¿Por qué? Creo yo. En la rotonda. Viste que hay mucha gente que circula también por debajo del viaducto. Sí, todos los que vamos hacia Ceballos, todos andamos por ahí. Va a pasar lo mismo con la costanera sur también. El cuello de botella ahí en Itán Ramada. Sí, en Cacique. También entrando a Cacique. ¿Y por dónde es lo que hay que irse entonces? No, y está bien. Primero está lo que dice Fernanda, lo que ellos hicieron. Sí, nos bajamos, mejor dicho, venimos por la costanera norte. Sí. Y allá donde están, de acá creo que vamos a visualizar mejor, allá donde están los militares, ahí hay otro guardia, allá en la otra esquina está una patrullera, PMT. Porque ahí hay una rotonda ya. Y ahí es donde uno puede hacer la rotonda y venir por donde dejamos ahora estacionado nada más el móvil. Y posterior a eso ya subir. Pero ahí te arriesgas también, a no ser que sea una colectora que se va a armar el ingreso al puente. Porque vos tenés el ingreso al puente y el ingreso a la costanera norte. Sí, pero me imagino que va a haber, todavía falta señalizar luego. Hoy sí, don, el puente, después vamos a ver cómo nos subimos. Ahí se va a agregar señalización, me imagino. Claro, claro, falta muchísima señalización. Voy a cruzar de manera imprudente, porque allá los PMT están ahí hablando, en fin. Acá tenemos la rotonda, que yo les decía. Ah, es bastante grande. Y del otro lado también, ¿verdad? Del otro lado, Cristian, que nosotros giramos. Bueno, esta es la rotonda para la gente que viene de Asia al Botánico y quiere retomar hacia esa misma zona. Del otro lado también tenemos, nosotros pasamos estas antenas, ahí tenemos una rotonda, y eso nos permite volver y ahí sí subir, o sea, entrar al carril, que todavía ahora no está habilitado, es donde dejamos los móviles, y por ahí subir al puente. Pero puede ser que se dé ese cuello de botella que vos mencionabas también, Mario. Sí, y ahí va a depender mucho de la señalización y también de la dirección que hagan los PMT del tránsito, ¿no?, de la coordinación. Pero creo que haya tanta gente que del centro vaya ahí, porque tiene que generar un embotellamiento constante. Que haga esa vuelta para entrar al puente. Sí. Voy a decir que el que va a ir hacia el Chaco, Nueva Asunción y Oclorinda, ya va a entrar directamente por lo que es Corredor Botánico, Corredor Vial, viniendo más de otras zonas, por ejemplo, Santísima Trinidad. Claro, Trinidad, ahí lo que vienen de Luque, Mariano, Ahí ya vas a entrar. Van a usar también, sí, gran parte. Y por la costanera van a ir gente también, pero creo que va a ser en menor cantidad. Se me hace a mí, no sé, pero por ahí. Vos sabés que hay forma de saber eso, porque hay medidores de flujo de tránsito. Entonces, me parece que rápido van a tener ellos un cálculo, una vez que se habilite todo, de cuál es el nivel. Por ejemplo, se decía que se iba a atorar todo bajando el viaducto de Madame Lynch a aeropuerto y, sin embargo, corre. A veces sí se queda un poquito más lento, pero corre ese tramo para ir al aeropuerto o para volver al aeropuerto. Donde hay embotellamiento es ahí en la rotonda, últimamente en horario pico en la rotonda que va para irte a ese General Santos y tomar costanera al norte. Ahí hay embotellamiento diario. La mañana temprano, a la tardecita, horario pico, siempre. Bueno, ahí tenemos un problema, porque ahí está el sector Barrail, que habilitó también su entrada. Mucha gente usa esa calle interna de la costa y eso. Y otro problema ahí también es que tenemos plantas fálticas, General Santos y Artigas. Pero, ¿viste el embotellamiento de San María en la rotonda? Antes de llegar ahí a su rotonda para girar la costanera al norte, ahí está General Santos y yéndote por la nueva, por la costanera, en la zona ahí donde está el arco y cosas como eso, el embotellamiento es larguísimo, ¿verdad? Pero a la tarde, a las cinco de la tarde es impresionante. No, siempre se dice lo siguiente, por más carretera que haga, siempre se va a llenar y siempre va a terminar saturada. Esa es una ley casi universal, pero peor no tener nada, ¿verdad? Como hemos pasado tantos años. ¿Qué pasarela para ir caminando tiene? Acá llega Mario Aldo, compañeros. ¿Estamos atentos a la llegada del presidente? Se llega en una camioneta. Sí. Ahí se está bajando. Por ahí habla el presidente. De la camioneta. Y sí, seguramente ahí ya lo saluda el ministro. Vamos a acercarnos un poco. Está recibiendo allí el saludo de todos. Está saludando a algunas personas. Ese es el ingeniero Delgado, el que le saludó de chaleco. Uno de los propietarios de la obra, Arnoldo Vince, también está presente. Está saludando al ministro del Interior, Federico González. La señora Centurión también está, la ingeniera Centurión también la veo. Sí. Que es la futura ministra. Que participó también mucho de las obras del MOPC. Sí, Blanca. Sí, señor. Esta es una obra que... Me dificulta nada más un poquito más también la visual, porque estamos un poco más atrás. Nos pidieron alejarnos y que después haría él algunas declaraciones. Está la primera dama también, ¿eh? Se fue. Sí, señor Silvana Abdo. Y unas personas más. Él ya se va a dirigir allí arriba para poder... Está recibiendo allí algunas instrucciones, algunos detalles también del ministro de Obras Públicas. Los hermanos Delgado son los que le están explicando la obra al presidente, porque fueron los que encabezaron el consorcio que ha trabajado en esta obra. Arnoldo Vince también. Sí, el exministro Vince. Sí, Arnoldo Vince también está acá presente. Recordemos que en su gestión, que se llegó a iniciar estos trabajos. Imaginamos que por eso también él está aquí haciendo acto de presencia, ¿verdad? Arriba vamos a hablar, dice... Estoy contento, me importa que yo lo inaugure, miren lo que es esta monumental obra. Estoy contento y quiero que nos acompañen a este recorrido. Vamos a hacer el primer... Hoy vamos a hacer el primer cruce y vamos a hablar allá en el medio, ¿está bien? Entonces, para que podamos ver un poco la envergadura de la obra que nos acompañan arriba. Una inversión grande. Es el primer puente que tiene Asunción de esta envergadura y va a ser un ícono y va a ser parte del panorama de Asunción, ¿verdad? Esto va a cambiar la historia. También de la ruta al desarrollo, la ruta bioceánica, tratar de conectar... Claro, esto forma parte de todo, ¿verdad? Forma parte de la duplicación que se está haciendo de Falcón hasta la ruta 9. La nueva ruta 12 que se va a asfaltar. De acá vamos a tener el acceso a la ruta Traschaco que se está reconstruyendo y duplicando. Hoy el puente Remanso, ustedes... Yo les invito que se vayan un día en tres semanas a las 4 o 5 de la tarde. Uno tarda dos, tres horas para cruzar el puente Remanso. Entonces ya no daban más esto. Yo estoy seguro que si esta obra no estaba ya en proceso de construcción iba a ser un reclamo prácticamente imposible sostener por lo dificultoso que hoy representa cruzar al Chaco a través del puente Remanso. Hoy vamos a hacer... La verificación se unió hace unos días y hoy vamos a hacer el vehículo número uno que cruce de Asunción al Chaco paraguayo. ¿Y una nueva clase de revisión en plena pandemia, presidente? Es otro de los méritos. Pues todo eso quería decir arriba, pero ustedes me ganan siempre, ¿verdad? Sobre las objeciones. Se hizo este un símbolo de la resiliencia de nuestro pueblo, ¿verdad? Porque se utilizó, se hizo esta construcción en plena pandemia. Se logró construir gran capacidad en las diferentes áreas de las obras públicas, cuidando y respetando los protocolos sanitarios. Yo le decía al ministro que lindo sería que de alguna manera acá podamos, que acá puedan estar representados con algún tipo de símbolo. Todo el esfuerzo que hizo el pueblo paraguayo en pandemia, ¿verdad? Los trabajadores de blanco, los de naranja, la sociedad en general, la prensa, los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, los militares, los policías. Que este sea un símbolo a la unión y a la resiliencia de un pueblo que a pesar de las dificultades siguió avanzando, ¿verdad? Entonces, esto representa mucho para nosotros. Con respecto a los cuestionamientos, no es que costó más el puente. Se hicieron obras adicionales. Eso es muy importante destacar porque es un cuestionamiento que la ciudadanía merece. Una explicación, el puente tenía unas características y a pedido de las navieras, por el tema del cruce de las barcazas y de los barcos, ellos pidieron que el puente sea más elevado y que sea también, y lo hicimos también más ancho. O sea, son obras adicionales. No es que la misma obra se encareció, sino que se hicieron obras adicionales. Eso ocurre casi en todas las obras de gran envergadura. Nosotros podemos enviarles un resumen para que los que quieran saber puedan tener todo el listado histórico de los últimos 10 años, para no ser demasiado, ¿verdad? Los últimos 10 años de todas las obras de alta envergadura, que de repente uno llega a una comunidad y esa comunidad te pide, qué sé yo, este tipo de acceso, te pide esto, lo otro. Entonces, no es que la obra se encarece y queda la misma obra, sino que se hacen obras complementarias. En este caso... ¿El presidente confía que ese 3% que falta lo va a hacer el próximo presidente? Sí, pero ¿cómo no? Eso ya está todo proyectado, ya es una cuestión de tiempo, ¿verdad? Eso no está en manos del próximo presidente, ¿verdad? Eso está en manos de los constructores, ¿verdad? Y los constructores hicieron... ¿Hace cuánto no se hace, Reinaldo? Acá vinieron estudiantes de ingeniería a mirar, porque acuérdense que el puente Remanso se terminó hace 57 años, ¿verdad? Una obra de esta envergadura no se hacía en Paraguay en los últimos 40 años prácticamente. Es una obra escuela, señor presidente. Es una obra escuela donde vinieron muchos ingenieros a... ...es estudiantes de todo el país. Imagínense. ¿Con la tecnología también este puente? Con la tecnología del mundo. Acá van a ver, esto va... Acá van a... ¿Tiene bicicenda? Sí, señor. ¿Tiene para lo peatonal? O sea, esto... La agenda va a darle continuidad a todo lo que es la costanera, la gente va a poder irse en bicicleta, tener doble mano hasta allá. O sea, esto va a cambiar totalmente la configuración de lo que es Asunción y nueva Asunción, que es el nuevo distrito. ¿Se teme que haya un cuello de botella, que se generen problemas aquí en la congestión al bajar del puente? No, creemos que no, eso está todo... Lo mismo decían de la costanera, hoy en día la costanera, una cosa espectacular. Sobre lo que se dijo en su momento, que era para beneficiar a una empresa que tiene una terminal al otro lado, eso... Y toda obra beneficia a alguien, ¿verdad? Uno hace una ruta, ahora vamos a hacer la ruta de Pedro Juana, Capitán Bado y Pespún, y le vamos a beneficiar a muchísimos estancieros que yo ni conozco, ¿verdad? Cada obra beneficia necesariamente a alguien que forma parte de la sociedad paraguaya. Lo importante es que beneficie al Paraguay, ¿verdad? O sea, seguro alguien se va a beneficiar con esta ruta, con este puente, con la ruta 12, alguien que hoy tiene una estancia que está... Yo no tengo, ¿verdad? Pero alguien que tenga una estancia que está sobre ruta de tierra, se va a tener una ruta asfaltada enfrente. Y de eso se trata, ¿verdad? Que se beneficie a toda la sociedad, no podemos excluir y no podemos dejar de hacer una obra, esta envergadura, porque le va a beneficiar a alguien. Ojalá que le beneficie a la mayor... Yo creo que esto va a ser un beneficio para todo el país, ¿verdad? ¿Para todo el país? ¿Qué opinión te merece, presidente, lo que ocurrió con el ministro o el fallido ministro de Salud? No, estamos ni hablando de la obra. No, ya que estamos, presidente. Bueno, se retiró cuando fue consultado sobre la situación con el doctor Felipe González y ahora ya, aparentemente con la camioneta, es que él va a finalmente subir, va a ser el primer vehículo en cruzar el puente Héroes del Chaco, el presidente Mario Abdo Benítez y la primera dama Silvana Abdo. Nos piden ponernos un poquito al costado para que no seamos también los primeros arrollados en el puente, ¿verdad? No, por favor, no integremos esa estadística. Ahí se pone el cinturón de seguridad, como corresponde. Silvana, por favor, hay que cuidar a la primera dama. Bien está el presidente, con buen ánimo explicó algunos lineamientos básicos, pero obviamente que todos, hay que decir esto, y lo voy a decir con mucha seriedad y responsabilidad, todos celebramos una obra pública de esta envergadura. Más allá de los cuestionamientos que se hacen desde la prensa siempre, que tiene su rol de inquisidora, pero realmente nos gusta que vaya evolucionando el país con obras de infraestructura tan necesarias. No olvidemos que Paraguay tiene un retraso de infraestructura muy grande, que hay que seguir sosteniendo esa recuperación y ese avance, ¿no? En materia de rutas, todavía muchos sectores del país necesitan rutas en condiciones para sacar su producción. La cantidad de mano de obra que generó esta obra, desde personal especializado, llámese ingenieros, arquitectos, topógrafos, personal de albañilería, también conductores de todo tipo de maquinaria usada para esto, altísima tecnología, custodios. ¿Se tomó mano de obra de la gente del bañado? Sí, absolutamente. Y una cosa que quiero agregar, el famoso puente Remanso, que como dijo el presidente, tiene más de medio siglo, lo hizo una empresa española. Esta vez se lo hicieron empresas consorciadas paraguayas. Fue eso un gran avance, con un asesoramiento técnico de una empresa europea. Pero esta vez ya el desafío lo tomaron las empresas paraguayas. Y algo que hizo referencia a Mario Audo, que es muy importante, el sobrecosto que tuvo el puente tiene que ver con que después de solicitud de los navieros, sobre todo se elevó un poco más el puente, de tal manera a permitir el paso de los grandes convoyes de barcazas que Paraguay emplea en el río como parte de un sistema que es destacado en todo el mundo, que es el sistema de transporte, sobre todo de granos, a través de la hidrovía. No es que se haya alzado solamente más el puente, sino que se permitió más luz entre las columnas que soportan este puente, que además es colgante, como vemos, con esos grandes tensores. El otro día me contaban de que esos cabos que vemos ahí al fondo, tienen 18 centímetros de grosor, o sea, son realmente como unos tensores importantes que sostienen desde arriba al puente. Es una tecnología que nunca habíamos visto en Paraguay y que sí es muy conocida en otras partes del mundo. Bien, vamos a esperar que el presidente llegue hasta la mitad del puente, también Fernanda Basta ahí, y ahí haremos segunda parte. Es un día importante hoy, esta es una obra importante, por eso somos testigos aquí en Pulso Urbano. Mientras tanto, les... 7.46, 7.46, 21.8, la temperatura en Asunción, linda mañana y comenzó el acto. A ver, esta es una pre-inauguración, Rolando, en todo caso, porque sabemos que la inauguración todavía no se hace, no está todavía habilitado el puente, pero me da la impresión que el presidente quiere hacer todo esto antes de irse. Recién para Navidad se va a habilitar al público. Ahí va a ser la gran fiesta, seguramente, ya con Santi Peña como figura principal. Pero todo presidente que se va, quiere recordar que él fue el que inició la obra, ¿no? Exacto. Y este ya es uno de sus últimos recorridos también como presidente. Exacto. Está hablando César Delgado, que encabeza el consorcio que construyó el puente. Escuchemos. Con la dispensa de ustedes, a todos ellos, en nombre del consorcio, sinceramente, muchas gracias. Señor presidente, agradecemos la confianza en las empresas paraguayas, que están demostrando estar a la altura de los grandes desafíos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, allí las palabras también del señor Delgado. Va a continuar el acto aquí. Una revisión, más que nada, todavía no una inauguración, como decían ustedes. Habla también ahora el ministro de Obras Públicas. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente, por acompañarnos en este día. a la señora Primera Dama, a los señores senadores, diputados, a la prensa, a los funcionarios. Una pequeña explicación técnica, presidente, de lo que vamos a hacer hoy. Hoy es el hito, es la unión física de las regiones oriental y occidental del país y recorrido por el puente. Vamos a aclarar en qué situación dejamos hoy la obra en su administración, señor presidente. Comenzamos con el nombre del puente héroe del Chaco. Su nombre es un homenaje a los combatientes de la guerra del Chaco y fue seleccionado mediante un proceso de participación ciudadana. Este proyecto tiene como principal motor la unión de las dos grandes regiones que forman parte de nuestro país, la oriental y occidental. Además, tendrá un impacto directo en el desarrollo demográfico y económico de las ciudades del nuevo distrito de Nueva Asunción, José Falcón, Villa Halles y Nanagua. Esta obra vial tiene una visión estratégica de desarrollo regional generando desafíos y competitividad, además de construir oportunidades en vista a una patria más unida y conectada. Esta intervención localizado en el área comprendida entre la capital Asunción y Chacoí, hoy distrito de Nueva Asunción, es un punto estratégico que reúne todos los requisitos, contempla tanto el cruce sobre el río Paraguay como la conexión con la red vial existente en la capital y en la ruta Puerto Falcón, Vista Alegre, Villa Halles, hoy en construcción de duplicación. La nueva infraestructura vial contempla, compuesta por un antirantado, viaductos y caminos de acceso, tiene una longitud total de 7 kilómetros, consiste además en 1.500 metros de viaducto del lado Chacoí y 500 metros del lado Asunción. El puente cuenta con dos pilas de 300 metros cada uno, con dos apoyos sujetos por 23 tirantes de cada lado. El antirantado sobre el río Paraguay tiene 603 metros de longitud y 32 metros de ancho con cuatro carriles para el tránsito vehicular, dos por sentido de circulación, vereda peatonal y bicisenda. Las cargas de hormigón se realizaron mediante la superestructura de los carros de avance que fueron especialmente diseñados para esta obra e importados desde Europa por las empresas subcontratadas por el consorcio responsable de la construcción del proyecto. La obra ha sido adjudicada al consorcio Unión integrado por las empresas CDD Construcciones S.A. y la constructora Geisig S.A. Se marca así el hito de una gran construcción con mano de obra paraguaya empleando aproximadamente a más de 600 personas. La fiscalización sigue siendo realizada por profesionales técnicos de la institución que fueron capacitados del exterior con apoyo de ingenieros con mucha experiencia en este tipo de obras. Este proyecto representa la visión de un país conectado a la gente y al mundo fortaleciendo la conectividad con la columna vertebral de nuestra economía la conexión con la ruta de PI09 con la República Argentina a través de la ruta Puerto Falcón y la ruta PI012 ya co-hígen de la Luguez hoy adjudicada para su pavimentación con el área metropolitana de Asunción a través de la costanera sur del corredor Vial Botánico altopista en Yugasú la ruta Luque-San Berrarino y la conexión con la duplicada ruta 2 para llegar al este del país. Señor presidente hoy el hito principal es la culminación de la estructura principal del puente Héroes del Chaco que dan pendiente trabajos de pavimentación asfáltica y las obras complementarias como las señalizaciones iluminación y seguridad de la nueva infraestructura vial. su habilitación permitirá descongestionar el puente remanso y se estima que estará absorbiendo a fines de este año una vez que habilitemos o a comienzo del año 2024 un tráfico derivado de 6.526 vehículos y un ahorro en minutos en el tiempo de viaje y en la vida de los usuarios. Con esto señor presidente es para nosotros una satisfacción que esté con nosotros hoy aquí para hacer este primer paso del vehículo de su vehículo realmente para nuevamente desearle felicidades a todos los que trabajaron hoy aquí con nosotros estamos bastante orgullosos de la gente de la empresa y de la misma personal estética de obras públicas que han acompañado esta fiscalización. Así que muchas gracias señor presidente la inversión que se hizo o si se quiere un pequeño video de las obras que nosotros estamos dejando a través del puente del Chasco el Correorio Botánico la planta de Tratán todo lo que se hizo por favor entonces la inversión que se hizo parece que fue un puente a la nada como decía el doctor pero realmente la inversión este puente es un símbolo de la resiliencia del pueblo en tiempos difíciles y también nos recuerda todo lo bueno que podemos hacer si trabajamos juntos la obra abarca siete kilómetros y unirá dos regiones históricamente separadas desde la costanera norte hasta la ruta Remanso Falcón en Chacoí es el primer puente que conectará Asunción con todo el Chaco esa tierra por la que lucharon nuestros abuelos agilizará la circulación de personas bienes y servicios y representa la visión de un país más conectado con la gente y con el mundo contará con dos carriles por sentido una ciclovía y una vereda peatonal con un ancho de plataforma de 28 metros el puente es un símbolo bajo este cielo guaraní que nos recordará siempre las cosas extraordinarias que podemos hacer si trabajamos juntos gobierno nacional Paraguay de la gente el video explicativo también que muestran aquí las autoridades después del discurso quedaron algunas de ellas también ahí le piden ir proyectando algunas de las obras dice también aquí el el ministro de obras públicas Rodolfo Segovia algunas imágenes también que están proyectando en la pantalla en específico aquí en medio de lo que es esta revisión de la obra todavía no inaugurada le faltan algunas algunas cuestiones que tienen que ver directamente ya con las obras complementarias en la parte del acceso y de la salida de Nueva Asunción hacia la capital hacia el corredor Vial Botánico y también todo lo que tiene que ver con la pavimentación y el asfalto del otro sentido el que nos llevará hacia el lado Nueva Asunción Bueno se está haciendo la presentación se vio el audiovisual y ahora se explica un poco el trazado escuchemos un poquito Casi 652 millones de dólares en la región occidental entre Chaco y la ruta 12 y la duplicación de Mazo Falcón más de 200 millones de dólares y dejamos más todavía residentes dejamos todavía en gestión tres proyectos que realmente esta es la obra de residencia que es acá el Parque Caballero Chacarita Arta que le llamamos a nosotros 105 millones de dólares ya el préstamo está en el Parlamento esta es la otra designación de recursos que dejamos también ya para los equipamientos de la oficina de gobierno para que pueda trabajar su capacidad plena con algunos accesos a Asunción y la iniciativa privada de la PP del tramo soberano de Asunción Río Apató esto dejamos presidente para la nueva administración que puedan ya iniciar inmediatamente préstamos prácticamente aprobada la excepción de la resignación de la teoría de los edificios de gobierno Bueno algunas de las obras también que no tienen que ver directamente con esta en particular del puente Eros del Chaco pero que aprovecharon ellos para poder mostrar también aquí hacer como una especie de pequeño informe de gestión para el presidente de la república que ahora ya estará haciendo haciendo el traslado hacia el otro sector nuevamente van a continuar verificando las obras del otro lado también nos piden ir hacia la parte del medio y después para dejar pasar también al presidente de la república ahí está todavía él recibiendo algunos detalles más también de parte del ministro de otras personas más encargadas también de la obra acá les mostramos cómo vamos pasando dicho sea de paso todavía con con estos pasos teniendo en cuenta la cuestión también excepcional que nos hace venir hay algunos pequeños detalles todavía que no están terminados en la obra que ahora a partir de ahora se estarán realizando hasta la inauguración oficial bueno ahí está parte del recorrido la presencia de las autoridades encabezadas por el presidente de la república allá se ve el puente de remanso también y impresionante el proceso que fue este puente decía el presidente cuando llegaba recién a la cabecera incluso comenzó en época de pandemia que había muy pocas posibilidades de trabajar igual se fue haciendo paulatinamente la tarea previa tampoco fue menor recuerdo que cuando recién asumió Marito fue lo primero que él dijo que quería hacer él tenía como una fijación con este puente y hacía mucha referencia al hecho de que el último puente había sido remanso hace 54 años y también lo que dijo otra vez hoy que es el primer puente de Asunción a mí me encantaría ver uno parecido que cruce ahí desde el Cerro Lambaré a la Argentina eso completaría un circuito vial fabuloso y también terminaría ese tema tan difícil del cruce por Falcón y podríamos entrar directamente a Puerto Pilcomayo por Itán Ramada por ejemplo es donde cruza la balsa hace rato que hay un proyecto ahí también pero no se concreta con Brasil si estamos completando ya en la zona alto para ganar el segundo puente ese también va a ser fundamental y el otro día me daban una cifra bastante elevada prácticamente a punto de saturación en el puente Remanso miles y miles de autos todos los días no olvidemos que ya también creció mucho la urbanización al otro lado mucha gente vive en Villa Halles vive en Remancito vive en el Bajo Chaco y ahora esta nueva urbanización que es Nueva Asunción que va a ser municipio ya ya es municipio y que va a generar un polo de desarrollo muy importante le hicieron una pregunta a los muchachos capciosa al presidente lo cual está bien también si el puente no se hizo para beneficiar a ciertos sectores inmobiliarios y a ciertos propietarios de tierras y él decía bueno eso va a pasar siempre cuando haya propiedades que son afectadas por este tipo de infraestructura pero eso no puede dejar de hacernos crecer en infraestructura que tanto necesita el Paraguay Fernanda la vista la que me interesa comprobar contigo debe ser impresionante ¿no? si mostramos acá un poquito al costado con Cristian la vista de la zona en si también ahí pasa Mario Aldo saluda a nuestra cámara están haciendo también los famosos videitos de TikTok imaginamos por eso es que hacen el recorrido nuevamente bueno les mostramos la vista nos vamos a detener acá un poquito para mostrarles lejos de las vallas ¿verdad? si por favor lejos de lo que tiene que ver con las vallas vamos a mostrar lo lindo lo que ya se puede ver de manera bastante mejor lo que tiene que ver con la vista al fondo mismo se puede observar el puente remanso como decías nos quedamos acá un ratito Cristian para mostrar la vista un ratito y después continuamos el camino también fíjense así está mucho viento te comento también dicho sea el paso Mario eso que vemos ahí sería la pasarela para el paso peatonal lo del costado ¿verdad? claro porque hay para pasar caminando es más se habla o se habla de bicicenda también si eso nos dijo en la visita última que hizo Fernanda y que estuvo también recorriendo con los ingenieros que iba a tener para bici también bueno Fernanda te dejamos ir ahí verificando todo esto es extraordinario es muy lindo verlo en vivo en directo el país el país está pendiente de esto porque es una hora que uno se acuerda toda la vida yo me acuerdo nos fuimos todos a ver fuerte remanso cuando se inauguró íbamos a pasar aunque sea simplemente para pasar a mí me ofrecieron terrenos a 50 millones del otro lado del otro lado pero no suena inundable no y ahora viste llorar si quieres llorar porque es una zona que se va a urbanizar de hecho ahí tenés tipo un Paraná Country Club pero en Nueva Asunción correcto estamos siendo testigos de algo histórico bueno vamos junto a Leila un ratito Fernanda te dejamos un ratito Fernanda recupera al aire ahí tranquila métele un trote ahí tipo majul pero trata de llegar más lejos que él bueno broma aparte vamos a Leila que está en otra parte de la ciudad Leila parece que tenés buenas noticias para nosotros ¿qué tal Mario? sí buenas noticias y sobre todo muy buenas noticias para la gente que de repente está sin tiempo está de aquí para allá con el trabajo con otras actividades y no puede venir hasta Tupí porque hay que recordarles que las compras se pueden hacer por supuesto también vía online les cuento mi experiencia la semana pasada hice yo una compra que de hecho que estuve ahí contando también a través de mis redes sociales me compré la freidora de aire que está ahora así bien de moda ya estuve haciendo una tarta de manzana voy a pensar si es que mañana les traigo o el próximo fin de semana y justamente hice la compra a través de la feria online y quiero conversar acá con Karina Karina Leyva para que nos cuente un poco sobre este método que tienen también los clientes Karina y hablábamos de repente estamos entre la jetreo no tenemos el tiempo de venir hasta el salón se puede hacer vía internet la compra buenos días Leyla es así mismo es súper útil toda la información que estás dando porque en este fin de semana nosotros tenemos una promo a la que denominamos 48 horas de descuentos online porque a partir de ahora y durante todo el fin de semana hasta mañana domingo 23 de julio ofrecemos las más grandes ventajas los mayores beneficios los mayores descuentos en miles de productos en las mejores marcas del país estos descuentos a través de nuestra tienda web www.tupi.com.pey están disponibles al contado y también en todos los planes de pago en cuotas para que puedas elegir tu plan de pago más conveniente desde 2 hasta en 15 cuotas pero recuerden que en esta ocasión los beneficios son solamente en la página web www.tupi.com.pey hoy sábado y mañana domingo 23 de julio además de esto la gente ingresa a la página web puede ver en detalle lo que es el producto que quiere adquirir Karina y como decías elegir en cuantas cuotas quiere hacerlo si quiere de repente traer un producto más grande otro más chico a medida de lo que esté precisando claro que sí Leila en nuestra tienda web tenemos toda la información todas las características todo lo que necesites saber con respecto a los productos contamos con imágenes con videos de apoyo también y además contamos con un chat en línea para poder responder todas tus consultas y poder asesorarte de la manera que te mereces en mi caso Karina yo hice mi pedido a través de la web y ya me enviaron directamente no fue necesario que yo venga a buscar el producto y ese es uno de los mayores beneficios que vos podés hacer tu compra desde donde sea que te encuentres en tu casa en el gimnasio en la oficina en la calle en donde sea que vos te encuentres porque nosotros contamos con entrega nuestra cobertura de delivery para todo el territorio paraguayo así es que la gente que nos está viendo desde Ciudad del Este Encarnación Mingahuasú donde sea que se encuentren pueden aprovechar hacer sus compras este fin de semana que nosotros nos encargamos de llevar las ofertas hasta la puerta de tu casa además tenemos envíos gratis a más de 50 ciudades así es que aprovechen este fin de semana para poder ahorrar y realmente llevar ese producto que necesitan con estos precios increíbles bueno ya tenemos la página web donde entrar a mirar los productos ahora queremos saber qué productos podemos entrar a mirar ahora preparamos nosotros dos ofertas realmente buenísimas solamente para la de la audiencia de Pulso Urbano que vamos a empezar contándole los infaltables televisores de la marca Jam con Jam tenés lo último y lo mejor en tecnología visual y además calidad garantizada y a un precio realmente increíble súper accesible en este caso tenemos disponible el televisor de 43 pulgadas y también el de 32 pulgadas ambos son con función Smart ya cuentan con navegador cuentan con acceso directo a aplicaciones como YouTube como Netflix como Amazon Prime además cuentan con conexión vía Bluetooth para que puedas reproducir tus canciones favoritas desde tu celular hasta tu televisor Jam estos también ya incluyen el soporte de Baret incluido así es que tenés una apuesta buenísima el televisor de 43 en esta ocasión durante el fin de semana tenés en tan solo 154 mil guaraníes en 15 cuotas cuando su precio normal es de 219 mil guaraníes acá te mostramos también el ahorro casi es un millón de guaraníes lo que te ahorras comprando este fin de semana también el televisor de 32 pulgadas ideal para la habitación de los niños si querés tener un televisor en la cocina para disfrutar de tu programa o del noticiero o del programa pulso urbano mientras estás cocinando en el tiempo que pasas ahí puedes tenerlo en tan solo 94 mil guaraníes en 15 cuotas realmente un precio súper accesible y aquí tenés un ahorro de 600 mil guaraníes Jorge ya me dijo que va a comprar el de 32 para su habitación además de las teles de los televisores el más grande de 43 es el que a mí me encanta el de 32 que también tenemos tenemos también este fabuloso combo realmente es un combo buenísimo le llamamos combo urbano porque acá tenés todo lo que necesitas como ya estaba mencionando ante todo la freidora de la marca que tiene una capacidad de 4 litros que hoy realmente ya se volvió un producto de primera necesidad de nuestras casas porque nos da muchísimos beneficios uno de ellos es que nos permite cocinar miles de recetas de forma mucho más saludable de forma mucho más práctica más eficiente más rápida en este combo también incluimos un juego de ollas de 10 piezas de la marca Tramontina que cuenta con 4 cacerolas con tapas de vidrio templado además cuenta con 2 bandejas para horno cuenta también con una hervidora y con 3 sartenes este juego de olla tiene un revestimiento antiadherente para que las comidas no se peguen entre sí para que sea mucho más fácil de limpiar y sobre todo para que se mantengan así de hermosos con este color único por mucho más tiempo en este combo también te regalamos la hervidora de la marca Yum Inox y todo esto podés tenerlo en tan solo 85 mil graníes en 12 cuotas todo este combo todo lo que te estamos mostrando en tan solo 85 mil graníes en 12 cuotas con un ahorro de más de 516 mil y también terminamos esta promo especial para la teleaudiencia Pulso Urbano con este set de cubiertos también de la marca Tramontina que en este caso te ofrecemos al contado en tan solo 164 mil graníes cuenta con 30 piezas tenés 6 unidades de cada una de estas piezas que te estamos mostrando aquí lo mejor de este juego de cubiertos es que está hecho completamente en acero inoxidable para que se mantengan así de hermosas de brillantes y lujosas por muchísimo más tiempo así es que si te interesa alguna de estas ofertas puedes hacer tus compras en nuestra tienda web www.tupi.com.py o si es que tienes alguna duda alguna consulta puedes escribirnos también en las redes sociales estamos súper atentos en Facebook en Instagram o pueden escribirnos directamente al WhatsApp que es el 021 569 9000 exactamente así que la gente tiene que aprovechar vamos a bichear nosotros un poquito acá Mario la freidora por sobre todo a ver ahí está mira ahí uno prepara su torta su pollo con tal pollo metes ahí cocinás ahí para que vamos a meter otra vez las instrucciones porque si no se complica ahí y después Mario mira te cuento en este acá en la sartén me voy a meter acá a ver el otro este tortillita tortillita a esta hora que rico por ejemplo súper bien yo suelo hacer y tengo esta medida de la sartén si exactamente y este Mario mira no nos va a venir mal que nos regales de repente para preparar el café o el mate a esta hora para el desayuno entonces la gente tiene que aprovechar feria online 48 horas de descuentos aquí en Tupí así que pueden hacer como lo estaba recomendando Karina como lo hice yo en la compra vía online entonces para la gente que esté precisando ahora y por sobre todo para que aproveche lo que tiene que ver con estos como verdad y los descuentos cerca de un millón de guaraníes de ahorro es lo que nos está mostrando Karina así que aprovechar porque eso se tiende hasta mañana domingo ese bueno entonces puedo entrar online y sabe que pasa con el televisor el mío tiene ya 18 años ya de mayor edad y ya ya pide socorro ya ya se apaga ya no y el que usa pero a vos te va a llegar el apagón analógico sí por eso entonces tengo que ir únicamente o puedo entrar online también directamente el mío no anda su wifi no se conecta ese ahorro un millón me interesa bueno nos convencieron nos convencieron vamos a estar ahí presentes este fin de semana eso hay que entender que estas ofertas tan grandes son por el fin de semana así que Leila gracias por avisarnos y vamos a estar por ahí o virtualmente vamos a entrar ya a averiguar qué podemos comprar este fin de semana en Tupi gracias Leila alguna cosita más que quieras cuando traes tu tarta de manzana y podemos podemos para el próximo sábado ya está prepararles bueno ya está vamos a arriesgar nos repedimos con el movimiento habitual de Tupi ahí está vamos el movimiento de cabeza el movimiento de cabeza que le tiene a la gente ahí está ahí está el bailecito de Tupi entonces invitando también a la compra online ahí está el pequeño Tupi bueno muy bien qué buena onda qué buena onda voy a entrar ahí está tupi.com.peg esa tele perfecto si yo me quedé pensando el descuento de un millón por Dios está por el tema que no no sé si te pasa algo pero hay programas que quieren ver ustedes y otros que quieren ver el marido yo primero fútbol tengo que ver aunque fue mi marido prende tele en la pieza en la sala si tengo en el baño va a prender fútbol pero y quién decide qué se va a ver fútbol nosotros fútbol fútbol yo veo los programas más estúpidos que pueda encontrar para liberar mi mente yo veo las Kardashian esa onda claro que hizo el rey de España yo quiero saber si es que va a venir para la asunción al mando una vez le preguntaba a una amiga si se iba a arreglar con su marido me dijo crees que voy a perder de vuelta el control remoto nunca más bueno pero se puede solucionar comprando en Tupi otro televisor está un caso bastante terrible el que vamos a hablar a Rolando porque mataron a un hombre otra vez aparentemente por un celular exacto asesinaron a un conductor de vol trágico esto ocurrió esta madrugada casi ya amaneciendo en la zona de Villa Bonita Villa Elisa estas son las imágenes del circuito cerrado son tres circuitos estos ya cuando huían los delincuentes él llevaba dos pasajeros porque se logra ver al menos en las imágenes según los datos que se tiene recibió dos heridas de bala una en el pecho y otra en el muslo llevaron solo el celular ellos venían simulados como pasajeros exacto ahí fíjate como sale del auto ya herido ahí el disparo que recibe este joven y ahí ellos bajan del lado del acompañante uno de ellos o sea probablemente le dispararon ahí a quemarropa a quemarropa y ellos estaban en la parte trasera y este es el momento en que llegaba el vehículo y que detiene la marcha ahí fíjense ahí aparentemente ya se produce el primer disparo dentro del vehículo y otro cuando él bajaba y habría sido en la parte del muslo del último disparo que recibió este trabajador que es una víctima más Gustavo Jara Villalba se llama de 35 años exactamente de 35 años es la víctima en este caso no se le llevaron nada ahora yo suelo hablar con estos muchachos que trabajan en la plataforma y me dicen señor tenemos que trabajar casi 12 horas para poder hacer la diferencia y tratamos de no hacerlo de noche y madrugada pero a veces no podemos y sobre todo fin de semana saben que hay movimiento de noche entonces salen hay gente que va bien a la discoteca hay una clientela fuerte los viernes y sábado entonces se arriesgan pero fíjate como termina una historia impresionante dos disparos directamente por un celular porque ni el vehículo llevaron si no nos llevaron el vehículo y salen corriendo de ese lugar hay que últimamente también los delincuentes se ingenian para crear los perfiles que le impidan identificar para hacer los pedidos y los conductores de plataforma vol uber están pidiendo que los usuarios también ya tengan una foto de perfil que tengan más seguridad al momento de pedir ya que casi todos los días son víctimas de asaltos y ahora hablamos de uno más con derivación fatal lo que sí es que sí o sí queda en la plataforma vol el registro del número telefónico del cual se hizo la convocatoria para este conductor y también el sitio exacto donde abordó y bueno la esperanza también de la gente de homicidios es que en el lugar haya cámaras de circuito cerrado más allá del lugar donde ocurre el homicidio el lugar donde es levantado y ojalá que rápidamente también reaccione la gente de la plataforma para facilitar los datos de quién o quién solicitaron y recordemos que no hace mucho tiempo un militar que hacía de vol también fue asesinado un policía fue el autor del hecho y el sistema de la plataforma permitió a la policía también hacer todo el mapeo del recorrido que hizo como se pidió y se logró la captura ojalá en este caso también ayude para identificar a los responsables y capturar a los que asesinaron a este trabajador de vol quien recibió reiteramos dos impactos de bala que le provocó la muerte esto en la zona de Villa Bonita Villa Alicia el hecho ocurrió a las 3 y 20 de la mañana aproximadamente en las calles Virgen del Pilar Casi Santa Marta de acuerdo al informe policial y algo también que no deja de ser importante porque más de una vez se utilizó un celular robado para cometer un delito es muy importante Rolando Mario que la gente haga la denuncia formal y que guarde el número de email de su celular ¿por qué guardar el número de email? porque eso está ligado a vos cuando tenés un número de teléfono metés en el teléfono y ya queda tu email registrado entonces hay que hacer la denuncia a los teléfonos celulares eso también sirve como una importante herramienta para la policía no vaya a decir no un celular viejo luego ya era no tienes que hay mucha gente que está reaccionando con el tema de las plataformas porque a veces se pide llega cualquier vehículo por ejemplo otros mencionan que venden sus usuarios están lamentando dice un trabajador más muerto no hay seguridad muchas veces ya hicieron manifestaciones pidiendo justamente mayor protección para el trabajo que realizan hay lugares hay lugares donde no entran ya Rolando y lastimosamente hay por ejemplo enfermeras hay gente que trabaja la noche en restaurantes en locales de conveniencia que por ejemplo ya no entran en el bañado sur directamente por el peligro y esa gente tiene que también quedarse queda sin movilidad porque el transporte público es inexistente en Paraguay acá estaban diciendo que al final le llevaron todos que según manifestó el presidente de la asociación de Ebol porque por eso costó la identificación de lo que decían billetera celular plata todo lo que había por otra parte me escuchaba también al comisario Flores decir que estaba su billetera su documento y que el celular es lo que no habían encontrado al final o sea Flores hay que verificar bien estuvo o no estuvo en el lugar quien yo sé que el David Delgado está llegando o ya llegó ahí al lugar que es el subjefe de homicidio porque si dicen que se lo llevó todo y Flores dice que no hay que preguntar a Flores muchísima gente está reaccionando con relación al tema de las plataformas todos los días están asaltando ¿te acordás el chofer también de la plataforma acá en Ricardo Brugá que terminó disparando contra los asaltantes frijoles creo que se le decía que falleció también y a su cómplice que fue detenido muchísimos casos es impresionante tanto conductores de plataformas como delivery últimamente se convirtieron en blancos de delincuentes por la forma como ellos se movilizan por el horario en el que se movilizan y terminan siendo víctimas de afán hubo también un caso de un bol que falleció en Yembe también hay zonas donde ya no quieren entrar eso es lo terrible porque hay gente que si necesitan ese horario la utilización de la plataforma para llegar a su trabajo a su casa y acá la gente dice mientras la gente siga adquiriendo un celular de la más alta gama un precio irrisorio que si o si es robado vamos a seguir por este camino dice acaso no hay forma de identificar el número que hizo el pedido del servicio seguramente eso ya va a formar parte de la investigación también a ver ahí cuenta el tema del celular dice a mi hija se le cayó el domingo pasado y me fui para hacer la denuncia y me dijo el que estaba de guardia que no podía hacer la denuncia porque ya no va nomás a recuperar dice acá que diga nomás que comisaría y vamos a avisarle ya al jefe de policía de la zona en serio dice Carmen soy al ver esto me deja más preocupada mi marido trabaja de boli y hay personas que hacen eso y hay gente ojo con esto que ya no ingresan en determinadas zonas los conductores de boli ya tienen identificado la zona roja y ya definitivamente no están entrando pero lastimosamente sigue ocurriendo en otros puntos ¿sabes? en la zona de Nyenbú de Bañado Sur los cómplices aguardan en el punto de referencia de esta gente ¿te acuerdas lo que hicimos en Nyenbú en la cercanía de una escuela que ahí le disparan? en ese caso por ejemplo ellos ya le estaban esperando a los cómplices suben en un lugar le esperan a los cómplices en ese lugar ¿viste que decían que había un directivo un presidente así de los que trabajan en plataforma otros me dicen que no existe bueno entonces voy leyendo todos los mensajes nomás que van llegando por las dudas aclarando también esto decía ¿será que? ah no si preguntan si en Paraguay ellos tienen una oficina yo no sé si Bol en particular tiene una oficina en Paraguay la otra plataforma lo que sí sé que queda en el World Trade Center lo que vi últimamente es que algunos Bol ponen una identificación enorme en sus puertas laterales sí hay algunos que han visto en Ciudad del Este acá en Asunción acá también yo creo que también es por seguridad antes no querían identificarse porque tenían el rechazo del taxista hoy creo que es justamente quizá para protegerse también ya ahora lo que hay que ver también si es que Bol también ya tiene el respaldo que tiene la otra plataforma porque eso es cierto lo que decía el televidente Rolando que hay veces vos llamás a una persona femenina por ejemplo y te aparece en otro auto este es el pediote acá menciona hay mucha indignación impresionante como están indignados a la gente porque están asociando con lo que ocurrió Mariano Roca Alonso también estos muchachos que les persiguieron al que robó la moto ¿qué pasa si reaccionaba al chofer de bolsa? exacto también está diciendo solo la plataforma hace posible por hacer más incómodo el trabajo ya que no puedes cancelar un viaje porque te bloquean la cuenta viste que están muchos por cuando dudan también comienzan a cancelar dice otro mensaje los propietarios de plataforma deberían de pedir la cédula enviar el archivo de la plataforma para aclarar casos como esto dice Víctor de Benjamín Acebal es triste dice cómo vive esta gente de qué frialdad qué pena lo que está pasando perdón estos se fueron corriendo acá es porque están por ahí cerca Blanca estaban donde irse le llevaron hasta un lugar y ahí ya sabían ellos estaban donde irse pero no parece muy descampado no una zona residencial una zona residencial parece pero se van metiendo después o alguien les espera con una moto generalmente hacen eso ahora tienen un vehículo de soporte porque cuando toman ellos la plataforma y piden en un lugar es porque tienen alguien de soporte acá Mario la respuesta dice que vos le da beneficio a lo que les colocan el proteado a su vehículo tienen un beneficio y la gente está indignadísima muchos ya van al extremo también con relación a estas personas que hicieron eso se entiende la indignación también son personas sacrificadas que trabajan horas y horas para poder llevar esa plata a su casa para mantener a su familia y lastimosamente terminan así asesinados a sangre fría por unos billetes por un celular y lastimosamente es una historia que se repite diariamente esta vez le tocó a este hombre de 35 años trabajador de la plataforma vol asesinado por estos dos delincuentes allí en Villa Bonita Villa Elisa yo tengo conocidos que trabajaban en plataformas generalmente trabajan con las dos plataformas y hay horarios en donde hay mucha mucho movimiento entonces hay más ganancias por eso es que se arriesgan a trabajar a esta hora si es lo que me dijeron a mi también pero ocasión únicamente porque hay mejor tarifa y hay movimiento bien organizado vos sabés que acá la gente está diciendo en el video este que se ve más de cerca decía si se fijan dentro del vehículo como se ve el destello del arma cuando le disparan a la víctima está el video en este creo que es en este desde adentro le disparan y decían que se observa el destello desde el interior del auto cuando el trabajador ya aparentemente recibe el segundo disparo que termina con su vida acá me confirman que solamente el llevador no el celular el celular solamente me confirma oficialmente ya es eso solo el celular terrible fuerza a la gente trabajadora fuerza a la gente trabajadora y despreciable pésame a la familia realmente lo que sucede sobre todo estos asesinos a sangre fría que merecen todo el rigor de la ley vamos a volver después sobre estos temas vamos a ver ¡Gracias! That's why the lady is our champ I love the free fresh 33, 833, 21, 8 Escuchamos de fondo a Tony Bennett con Lady Gaga Nos dejó el gran Tony Bennett ayer, 96 años de vida Hasta los 90 estuvo activo, grabando, actuando Un genio de la música, calificado hasta por el propio Frank Sinatra Como uno de los mejores cantantes de la historia Anthony Domenico Di Benedetto Así se llamaba originalmente Tony Bennett Que nos dejó ayer Seguramente el mundo lo recordará Porque tiene por lo menos medio siglo de trayectoria Con grandes éxitos Y siempre muy asociado también a figuras jóvenes Como Lady Gaga, Amy Winehouse y otros Que compartieron duetos con este gran cantante Fue una de las informaciones del mundo del espectáculo Ayer estamos aquí en Pulso Urbano Como siempre con toda la información La toma tiene que ver con la preinauguración del Puente Héroes del Chaco Todavía obviamente con obras complementarias Que no han sido concluidas Pero el presidente Mario Abdo ya en los últimos días de su gobierno Blanca decidió ir a hacer una visita Y una suerte de preinauguración Claro porque ya los tiempos no le dan para hacer la inauguración plena Y esto sería recién en diciembre Que se estaría habilitando Y este prácticamente es el orgullo de este presidente Sí La construcción de este puente es como su bebé Que él quiere despedirse de esta manera en forma oficial Porque después ya prácticamente Todas las actividades van a girar en torno a los preparativos Ya para la asunción al mando Con la presencia de importantes autoridades O sea que él ya quiere tener protagonismo todavía Porque en agosto ya es otra cosa Claro En agosto Una vez que él entrega la banda y el bastón presidencial Ya pasa a segundo plano Y obviamente El nuevo titular del Poder Ejecutivo Es el que concentra El poder político Y el protagonismo también Durante cinco años Esta sería la bajada al Chaco ya Esta sería ya la bajada a la zona de Nueva Asunción ¿Ya está la ruta de empalme? Sí, ya está la ruta de empalme Claro, si lo que falta son las horas complementarias Para la bajada ahí Se da cuenta que es como que hay todavía Una estructura de cemento Pero falta ponerla encima también Seguramente el asfalto Claro, como en el puente de la integración Exactamente Que le falta todavía Pero bastante avanzado todo En diciembre va a ser la inauguración oficial Y ojalá que ya se pueda usar rápidamente Porque hay una gran necesidad Me decía un amigo ¿Cómo? Han habido obras de gran magnitud en todo el Paraguay Que hacen un cambio No solamente en Asunción Sino que también en otras ciudades O sea, un florecer de la industria y la construcción Absolutamente 15 mil vehículos por día Pasan en Puente Remanso Me dice Fernando Berlitschek Y que conoce mucho el tema Imagínense cómo se va a comprimir esto Cuando esos vehículos se dividan Entre Héroes del Chaco y Remanso Por lo que escuché hasta ahora Este se va a usar para vehículos livianos y medianos No para camiones Claro, porque justo esto iba a mencionar Porque por la costanera norte Por la costanera no pueden camiones pesados Y no creo que tampoco por la parte del Botánico Ingresen Tampoco Entonces está bien eso Se para bien la cosa Por acá vehículos livianos Medianos seguramente también Pero los camiones Los camiones sobre todo Que transportan ganado Cereales Grandes camiones de mercadería Van a tener que seguir usando Puente Remanso Combustible o los cisternas Pero está bueno porque Vamos a tener una suerte de separación Ahora vamos todos juntos Y apenas entramos Y nos quedamos todos atascados Ahí va acercándose La comitiva que acompaña al presidente Que está hoy acompañado De su señora Esposa Están los directivos del consorcio Que ha construido el puente Encabezado por los hermanos Delgado Está Arnoldo Vins Me pareció ver a mí también A la ingeniería Centurión Tengo que confirmar eso ¿Cuántos carriles va a tener esto? Parece que va para tres Por lo que se ve Justo viene en el medio La comitiva El otro día escuché Que va a tener dos de cada lado Pero con uno tipo banquina Que también Porque te puede quedar De repente ahí también Que va a haber espacio Para quedarte y ya pedir socorro Porque esos son unos problemas Grandes los puentes también Se tranca todo En Remanso Porque no pasa eso Exacto Cuando se cae Se queda un auto Nos quedamos todos detrás Este tiene bastante espacio Y está Ahí se ve claramente También en el lugar donde se puede caminar Y o usar seguramente Como bicicenda ¿Será que nos vamos a pelear otra vez Entre peatones y ciclistas Cuando pasen? Así como la costanera Ahora Sí, lo más seguro ¿Será que va a tener antisuicidios? Eso también hay que prever Vos sabés que es un tema menor Que menciona Blanca El puente Por ejemplo Corrientes Chaco Tiene récord de gente Que se arroja Ahí Y han tenido que poner Dispositivos especiales Que impidan Que la gente Use Para ese efecto El puente Sí, es terrible A nosotros nos tocó Con Miguel Arias Una vez Hacer la cobertura De todo lo que trabajó Un policía Para evitar Que una chica se arroje Estando ya Al borde Sí, sí, sí O sea Es una realidad Hasta automovilistas Han grabado Más de una vez Sí, es una realidad Bueno Está con retorno Fernanda Bueno Fernanda está encima De la torre Ahí en el puente colgante ¿Dónde está? Porque esta vista Es espectacular Pero claro Ella no tiene la cámara Fernanda Por favor Contanos ¿Qué está pasando? Está nuestro compañero Allí En un sector Un poquito más elevado Que el de nosotros Para poder captar Mejor la imagen Pero Les comento Hay muchísimo viento De por ahí también Por eso se dificulta Un poco la señal Una acotación Que me daban allí Desde producción Y es cierto Estaba volviendo De hacer La El pequeño recorrido Aquí por la zona De obras Del puente héroes Del Chaco El presidente Mario Abdo Benítez Y lo está haciendo En contramano Le perdonamos Porque todavía No está habilitado El cruce Está viniendo Por el mismo carril Claro Por el que En teoría Debería ir La gente de Asunción A Chaco Y Menos más que Juan Villalba Y no tiene jurisdicción O si no se va a montar La marito Bueno Claro Pero El recorrido Todo con tal De subir a las redes Sí Exactamente Bastante completo El recorrido Sí Fue bastante extenso De hecho Estábamos aquí Aguardando Imaginamos que Hizo más o menos El mismo recorrido Mario Que nosotros Habíamos hecho Hace un par de semanas Que incluye ya A la unión A la ruta Que une La zona ya De Falcón Y que te lleva Como para ir A cruzar la frontera Hasta ese punto Hay una zona Donde se estaba construyendo Hasta hace unas semanas Todavía Y se estaba Asfaltando Para que la gente Que vaya de este Puente Héroes del Chaco Rumbo hacia ahí Unos cuantos kilómetros Pueda hacer un retorno Bajar De un pequeño viaducto E irse ya Con destino Hacia la zona De Falcón Y el Cruce fronterizo Hasta esa zona Van las obras Complementarias Del Puente Héroes del Chaco Y el recorrido Imaginamos que Fue hasta ese punto Más o menos Un recorrido Detallado Fueron todas Las autoridades Aquí estamos esperando Los miembros De la prensa Mientras que Los obreros También Del consorcio Unión Están aguardando También del otro lado Que retorne El presidente De la república Las otras autoridades También De esta revisión Completa Bueno Completo Recorrido Que se está Efectuando Ya desde hace Casi una hora Hubo un acto También En medio Del puente En la unión Física Del Chaco Con la ciudad Asunción Eso también Destaca mucho El presidente Mario Pablo Que es el primer Puente De Asunción Porque El que tenemos En Puente Remanso Es Mariano Regalonso Entonces Propiamente No es Un puente De la capital Después tenemos Puente allá En Concepción También Porque muchos Dicen Es el segundo Puente Cruce el Real Paraguay No Es el tercer Puente Ya tenemos El de Concepción Si Que es Menos largo Que este Menos extenso Es no recomendable Tomar esa ruta Tampoco Porque es un desastre Y Concepción Puso Colorado Pero también Recordemos Que está terminándose El puente Presidente Franco Con el Brasil Ya prácticamente Está todo Creo que faltaría La última vez Que nosotros Nos fuimos Hacer el tema Del contrabando Brasil ya tiene Un parque de diversiones Del otro lado Y nosotros Todavía se estaba Haciendo el camino Para el empalme Bueno Ahí vemos Que desciende El presidente El mismo está manejando ¿Verdad? Si le gusta El manejando Le gusta Si señor Él hizo todo El recorrido Que mucho bien Ahora vuelve a acercarse Imaginamos que acaba De haber una Una foto oficial También Ya con los obreros Que están Aguardando Los miembros Del consorcio Algunos Personales También que Hicieron parte De esta obra Le están aguardando Aquí Y con esto Finalizaría Ya el recorrido Y el primer paso Vehicular Que se da Por el puente Héroes Del Chaco Vemos a Julio Echagüe Quiero hacer Esta mención Porque Julio Lo acompaña Mario Hablo ya De épocas Del Senado Del Congreso Exactamente De ahí pasó Directamente al equipo Del presidente De la República Muy eficiente Es antiguo funcionario Del Congreso Es especialista En temas internacionales En protocolo Cierto Ceremonial También Ceremonial En la época De Carrizosa Y muy atento Con la prensa Es una personalidad Un momento histórico Un momento histórico Es un momento histórico Eso hay que entender Más allá De los signos políticos De las cuestiones ideológicas Que cada uno pueda tener Yo me acuerdo Del aeropuerto internacional Sí, yo me tiró Sí, yo me tiró Sí, también Te acordás Lo que fue La Íbamos a ver El aeropuerto En la terraza Como si fuera Un paseo De fin de semana Yo me fui a ver El viaducto De General Santos Cuando era chica El viaducto De Cusle Claro El primero Que hubo una función Cusle vivía A la vuelta Sí, sí, sí Bueno, ahí está Se le entrega Un chaleco Pero ese tenía Que ponerse Al empezar Y sí Ese pasa Y recuerdo Ahí está El chaleco ¿Será que va a venir La reina Y va a ponerse El chaleco también? Una especie De Bob el constructor Más de mil personas Directamente involucradas En la obra Pero mucho más también En las empresas Que trabajaron Para ella Y toda la gente Que consiguió Empleo Rolando Empanada Milanesa Tortilla Puchero Locro Guiso de arroz Que estaban Vendiendo Allá Alrededor Porque es Es una realidad Y detrás de eso Las despensas Y todo lo demás Que conlleva Una obra De esta magnitud Por cuántos meses Esta gente Estuvo trabajando Están trabajando De forma absolutamente Indirecta Lo que significa Esta obra Estarán rogando Que esta obra No termine De hecho Que todavía Quedan muchas Cosas complementarias Que hacer ¿Será que va a continuar La costanera? Claro La costanera Espera un ratito La costanera Que la sur Está ya en 70% De desarrollo Ahí se completan Las tres costaneras Porque está la norte Está la del centro Prácticamente Que fue la primera Ese primer trazado Frente al palacio Hasta Las viviendas Sociales De general Santos Y costanera Y ahora la sur Está bastante avanzada ¿Sabes qué? Me hace acordar Esta foto ¿Itaipú? No Sí, ahora con Itaipú No, cuando se inauguró El monumento En En Lambare Ah, sí Que recuerdo Que Sani Era la que transmitía Y el viento No te sentaba Ah ¿Qué fue eso? Ay, qué lindo Muy bien Una implosión Sí, con los colores patrios Muy lindo Para la foto Ese es un dictó ya Sí Ese de Fernanda Ya amerita un dictó Un cap-cat Sí, amerita también Amerita también Alguna atención A primer auxilio Acá para algunos Que no nos esperábamos Escuchábamos así El estruendo ahí En las espaldas De las autoridades Justo cuando pasaban Para la foto Los fuegos artificiales En los colores De la bandera ¿La fotografía oficial Ya se hizo De esa manera así? No, el tipo De puente También es muy particular Ese puente Fernanda Por los tensores Que tiene No te lleva A copiar Bien blanca El tipo de puente Es un puente Puente muy particular También Por el tipo De tensores Es muy diferente A lo que es El puente Puente Remanso Es también Una joya arquitectónica Eso nos Explicaba también En su momento El ingeniero Cuando hacíamos El recorrido Son tensores Con varios Cabos Uno cada uno De los que estamos Viendo aquí Que forman parte De la estructura En total Hay dos estructuras Creo que similares Con varios tensores Cabos También Cada uno Y creo que Los que están más cerca Del pilar principal Por así decirlo Son los Que tienen una cantidad De cabos más importantes Acá va a volver a hablar El presidente De la república Vamos a tratar De acercarnos También aquí Con el compañero Con el puente De Brookings Con tensores Muy bien Hoy Como ya lo explicó El ministro De obras públicas Vinimos a hacer Un recorrido La obra Lo simbólico De hoy Que fue El primer vehículo Que pasó De Asunción Al Chaco paraguayo Como ven Hay un gran avance En esta obra Va a ser un símbolo Y un ícono De la capital De la república De hecho Muchas postales Ya se están haciendo Con lo que representa Hoy el nuevo El nuevo escenario De lo que representa Asunción Con este puente Y estamos muy contentos En venir a verificar Los avances De la obra Esta es una obra Que como bien Lo dijo el ministro Y también Las empresas paraguayas Que construyeron Que están construyendo Representa un poco También la resiliencia De nuestro pueblo No hay que olvidar Que este pueblo Se hizo en plena Pandemia Nunca paró Y es también Un homenaje Queremos que de alguna Manera esto simbolice El homenaje A toda esa gente Que se sacrificó El personal de blanco El personal de naranja Los medios de comunicación Los policías Los militares La sociedad civil Los empresarios Las pequeñas y medianas Empresas O sea Todo lo que representó Ese momento difícil Que este sea Un símbolo También de la resiliencia De lo que el Paraguay Hizo en ese tiempo Esto no paró Hoy se culmina Una etapa Un hito Y dentro Creo que para Diciembre Enero Estará totalmente Habilitada Esta obra Ustedes saben El puente remanso Hoy ya no da abasto Uno si va al puente remanso A las 4 o 5 de la tarde Tiene que esperar Casi 2 o 3 o 4 horas Para cruzar el puente remanso Ya era inaceptable Y esto forma parte También de toda una visión Que tenemos en conectividad Como ustedes saben Este puente Tiene Primero la conexión Con lo que es La cotanera de Asunción Tiene previsto Bueno Como ustedes ya están viendo Tiene para bicisenda Tiene para cruce peatonal Esto va a llegar A la duplicación De la ruta Falcón Ruta 9 Toda la duplicación De la ruta De Falcón A ruta 9 También tiene bicisenda Y peatonal O sea que acá Uno va a poder venir Cruzar estos 7 kilómetros Poder ir caminando O en bicicleta Hasta la ruta Tras Chaco Hasta Falcón De ahí Ya está adjudicada Y ya se firmaron Los contratos Para la ruta 12 Que es el tramo A General Díaz A la izquierda Uno va a ir A la Argentina A la derecha A Brugué A la izquierda Argentina A la derecha Se va a conectar Con la duplicación De lo que es La ruta Tras Chaco Y el acceso directo Que ya está Todo culminado También Y esto va a estar Todo iluminado Con paneles solares Va a ser realmente Algo espectacular Era una deuda Que teníamos Con la capital De nuestra república Y también Con la conectividad Y de esto También a la derecha Ustedes Vamos a tener A poder tener Un acceso completo A lo que es La ruta bioceánica A través de la duplicación De la Tras Chaco Entonces estamos Muy contentos Fue una decisión Política Llevar adelante El proyecto Donde firmamos El proyecto Y esta Es una obra Que no se hace Que no se hace En Paraguay Difíciles Porque como saben Esta es una obra Reitero Que no se hace Hace años Y cuánto De ustedes Pudieron ver Un puente De esta envergadura En Paraguay En proceso de construcción Y bueno Entonces Hoy Reitero Es un hito importante Y bueno Y vamos a esperar Seguramente en enero En enero y febrero Para que ya culmine Esta obra Y que se pueda Habilitar totalmente Para los ciudadanos Presidente Otra de las obras Ambiciosas Por ejemplo Aquí en la capital Es la costaldera sur Eso está también En proceso Ya vieron Eso va a terminar Para fin de año Que es otra obra También importante En la ciudad capital Pero yo quiero Agradecerles a ustedes Por acompañarnos Esta mañana Realmente De todo corazón Yo me quiero limitar A hablar de lo que es Esta obra Porque esta obra Creo que vale la pena Que todos hoy Hablemos de esto Esto es una buena noticia Para nuestro país Un reconocimiento También a todo el esfuerzo Que hizo el sector Que tuvo a cargo Este emprendimiento Hoy se dio Un paso importante La región oriental Con la occidental Asunción Tiene su primer puente Verá La capital de la república Tiene su primer puente Con una tierra Que fue protagonista Testigo Del coraje Y del compromiso También en tiempos Difíciles De paraguayos Que dejaron su vida Para que el Chaco Sea Chaco paraguayo Esa tierra Está regada De sangre De los buenos hijos Del Paraguay En tiempos difíciles Y creo que esto También es un homenaje Para que el desarrollo De nuestro país Pase por el Chaco paraguayo ¿Cuánto tiempo Estará completamente Habilitada ya? En febrero Me dice el ministro Ya estará totalmente Habilitada Se está haciendo el peaje Se están haciendo Los accesos Esto ya Esta es la parte Más difícil de la obra Ahora ya es Carpeta asfáltica Y ya es Toda la parte De culminación Señal Claro Señalización Y las luces Que ya están Como bien Ya están los postes También Puestos Como para Como para poner Las luces rápidas Para diciembre Dice ahí El que estaba La empresa Para usted presidente El hecho de este puente Es una de sus obras Emblemáticas Definitivamente Bueno Ahí está Parte de lo que Expresaba el presidente De la república Mario En esta suerte De preinauguración Del puente Héroes del Chaco Que une la ciudad Asunción Con el bajo Chaco Un puente Que todavía Va a continuar En las horas De terminación Por lo menos Hasta diciembre Pero que ya Físicamente Ha unido Ambas regiones De nuestro país La occidental Y la oriental Interesante ¿No? Hemos sido Testigos de la historia Gracias también a Fernanda A todo el equipo Que se movilizó Hasta ese lugar Un esfuerzo También de producción Porque hablamos Un lugar Con mucho viento Con muchas dificultades Todavía Pero ahí estuvieron Nuestros compañeros Desde bien tempranito Pero el mundo Habló anoche De algo fantástico Todos estábamos Atentos Al debut de Messi Con la camiseta Al Inter Miami Un estadio repleto Terminaba el partido Lo vi Lo vi todo el partido Y no estaba jugando Bien el Inter Estaban patando Uno a uno Con el Cruz Azul 90 minutos de juego Iban a ir a penales Pero llega esto Increíble Una vez más Lo hizo Messi Esa zurda Prodigiosa Ese talento innato Que él tiene Es flota El estadio Del Inter Miami Estaban en las graderías Desde Selena Williams Hasta David Beckham Victoria Beckham Leroy Brown Bueno Tanta gente Conocida Que fue a verlo Hasta Marcelo Tiene lista Con eso le digo todo Por supuesto Lleno de argentinos Que disfrutaban De este momento De lío Y el asunto Dice al Tata Como diciendo No hay con qué darle Diego Gómez No pudo todavía jugar Porque está esperando Su permiso de trabajo En Estados Unidos A pesar de que uno Pueda ir contratado Transferido Tiene que tener Un permiso especial Para poder trabajar Y eso es lo que Todavía faltaba Ahí está Beckham Sonriente Victoria ahí Espléndida al lado Mucho glamour Lástima no lo vimos Amar Anthony Con Nadia todavía Pero ya van a ir seguramente Todavía muy chico El bebé No puede dejarle Blanca al bebé En la casa Y irte a la cancha Pero 200 niñeras Puede tener Y puede tener Voy a decir Nanis Ahí le saluda A todos los suplentes Messi es tan Messi Le saluda a todos Le saluda a sus hijos Le saluda a los suplentes Es una estrella Hay que reconocer Que no hemos visto Mucho de esto En la historia En Pelé En su momento Fue también la estrella En el intento De los Estados Unidos De promocionar El fútbol En el primer intento Cosmos Con Roberto Cabaña Y con Romerito Que tuvo también Como estrella A ellos dos Exacto Dos jóvenes El momento mágico Como con la mano Dicen la gente El partido Les digo Lo estuve viendo Y comenzó ganando Un a cero El Inter De Miami Pero jugaba mejor El Cruz Azul De México Lo empató El Cruz Azul Y pudo haberlo ganado Tuvo varias oportunidades Hasta que Apareció la galera El bastón Y la magia De este hombre Que va siempre A sus hijos Que va siempre A la familia Lindo gesto Siempre Un ejemplo También para los chicos Blanca Generalmente El jugador estrella Hace más Un show personal Sí Él siempre Comparte Con su señora Con sus hijos Con su compañero De equipo Proyecta una imagen Muy positiva El estadio Raro el estadio No es ese típico Estadio Tipo anillo Como uno está acostumbrado El Monumental de River La propia olla Su grana El Mineral El Maracaná No Esos estadios De cuatro costados Mucha pirotecnia Muchos shows Al estilo americano Tipo ese deporte Que ellos juegan ¿Cómo se llama? Que es con el bate Claro El béisbol Como el béisbol Más o menos Claro El béisbol Usan los diamantes Ahí está Serena Guau Ahí está Mirá el lindito de Victoria Es que invirtieron millones Y los hijos de Beckham Usan todos camisetas de Messi Ya en la época del mundial Ellos no usaban camisetas de Inglaterra Como tus hijos Mario Que diferencia hay Y por eso Algunos ceros En la cuenta corriente Pero es lo de menos Qué lindo Qué lindo Que haya pasado esto Porque el mundo Esperaba La presencia de Messi Anoche Todavía no es partido De la Major League Y ya Lío está por los 36 36 ya ¿Y hasta cuándo? Sí Jugó Juan Escobar Entró Juan Escobar En el Cruz Azul Paraguayo Les digo Jugó mejor El Cruz Azul El propio director ¿Por qué no le destacamos a Escobar? ¿Por qué le destacamos a Messi? Porque hoy pararé Y la cansa Bueno Tiene otro puesto Tuvo una tarea más defensiva Pero bueno El mundo está viendo esto ¿Por qué tantos defensores En un mismo equipo? Ahí está Messi Siendo Messi Produciendo magia Produciendo alegría Y queríamos compartirlo Con ustedes Bueno Pero Atención Es que cada vez El apagón analógico Programado Está más cerca Los canales de aire De todo el país Ya están listos Para llegar A los televidentes Con la calidad HD Y sonido envolvente Es por eso que Conatel Comunica Que siguiendo Con las acciones Demarcadas En el próximo apagón Analógico El próximo viernes 4 de agosto De 17 a 23 Todos los canales De TV abierta Realizarán Un corte programado De su señal analógica En Asunción Y Gran Asunción Dejando encendida Su señal Digital Es decir Esto ya es un hecho Los primeros viernes De cada mes Vamos a empezar A experimentar El corte de TV analógica Y esto se irá Extendiendo a lo largo De los próximos meses Hasta llegar Al apagón analógico Total El corte de TV analógico El corte de TV analógico ¡Suscríbete al canal! 9,7 minutos, 23 grados, lindo sábado soleado, veraniego en pleno invierno, un regalo realmente de la naturaleza, este fin de semana en Asunción en todo el país, queremos que disfruten con la familia, que aprovechen para pasear, para ir a la Expo, porque no también, aprovechen porque realmente se va a poner muy lindo hoy y mañana, lunes y martes todavía, y el miércoles otra vez desciende la temperatura drásticamente. Bueno, qué gusto poder recibir a grandes amigos y también a personas que admiramos mucho, porque nos representan hace ya más de cuatro décadas en el exterior, el caso del querido Víctor Espínola. Lo vengo viendo mucho esta semana, siempre lo hemos seguido desde muy joven cuando emprendió la aventura de Europa primero y después también instalarse en los Estados Unidos. Primero saludarlo, más que nada, un artista paraguayo que nos representa con orgullo en todo el mundo, porque es un artista a nivel mundial. Querido Víctor, bienvenido al Sistema Nacional de Televisión y Apulso Urbano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un placer, un placer estar de vuelta contigo, nos vemos en todos lados nosotros. Sí, últimamente sí, pasaron 10 años y no nos vimos nunca, pero ahora nos vemos todas las semanas y lo celebro, porque además estamos pensando mucho en eso que me comentaste el otro día, que en septiembre te reencontrás con el gran público paraguayo, contame un poco de eso. Sí, el 9 de septiembre estoy en el Teatro del Banco Central, un concierto después de mucho tiempo, reencontrándome con mi gente de Paraguay acá de vuelta, así que espero verlos ahí a todos. 9 de septiembre, anoten la fecha, falta todavía, pero por ahí agendando, porque va a ser un concierto extraordinario, donde Víctor también quiere mostrar en su tierra, todos queremos ser profetas en nuestra tierra, lo que es objeto de admiración en el mundo entero, los años con Gianni, el gran músico griego, sus experiencias con sus grupos propios en la zona de la Florida, realmente podés escribirle un libro, Víctor, de todo lo que pasaste. ¿Te fuiste a los 17, 18 años? Sí, a los 17 años salí de Paraguay y regresaba muy a menudo, pero sí, mucho tiempo, mucho tiempo, más de 30 años se fue allá. Claro, tu experiencia con los muchachos de Pallé también. Pallé, Pallé, en la Florida, en el sur de la Florida, hermosa experiencia, los comienzos de la banda, de mi propia banda, y después lo de Gianni, cosas hermosas que pasaron con el arpa paraguaya, con nuestra insignia, que siempre yo le llamo, nuestra arpa paraguaya. Bueno, ese es un punto importante, antes de escucharle le vamos a pedir que toque a Víctor, y es muy gentil porque trae así lo básico para poder tocar, por supuesto en un concierto esto es mucho más amplio, pero claro, la curiosidad es que el arpa paraguaya es hasta hoy un atractivo enorme en el público, en todo el mundo, y se la ve como un instrumento exótico, llamativo, hasta sorprendente, ¿no? Sí, el arpa paraguaya, sí, exactamente, sorprende mucho el arpa paraguaya en cuanto a sonido, y en cuanto a sonoridad, y el carácter que tiene el arpa paraguaya es muy especial. Estábamos hablando la vez pasada de lo que es el mundo arpístico, ¿no? Y el arpa es muy difícil de vender, es un instrumento muy difícil de vender en la industria de la música, pero el arpa paraguaya en particular, el sonido en particular que tiene, cautiva al público, cautiva donde se toque, especialmente cuando lo tocan los arpistas paraguayos, ¿no? Quiero hacer algo fuera de programa, me van a retar los muchachos, porque quiero que me enseñes por lo menos lo básico. Sí. A ver, ¿cómo, alguna nota, algo de acuerdo? Agarrarlo de así, por ahí, te enseño acá. ¿En qué hombro te vas a poner? Ahí, en este hombro, sí. Ok, entonces, ahí va. No tengo uñas, pero igual voy a intentar. Ahí está. Acá, la roja, la blanca aquí, deja un espacio, ahí está, la azul y la roja, y la roja. Ah, la roja. Y una por una, una por una. Ahí está, muy bien. Aquí es lento, pero... Ahí está. Y cuando haces esto, ¿esto qué es, arpegio? Eso es un arpegio, sí. Arpegio. Sin miedo, sin miedo. A ver. Eso mismo. Qué maravilla, parece que estoy en el cielo llegando y me recibe ahí el ángel David. Mostrame una nota, por ejemplo, ¿cómo, cómo haces las notas? Esta, esta, esta es un acorde, ¿no? Acorde. Y cuando haces con las dos manos, haces contrapunto, ¿cómo haces? Con las dos manos generalmente se hacen los acordes ya más elaborados, ¿no? Que serían... A, dos, tres, mi, fa, sol, la, si, do, do. En este caso, esta arpa está en fa, así que... Está en fa. Qué maravilla realmente, porque con la guitarra uno tiene acá el control, digamos, pero acá todo tenés que hacerlo sin pulsar nada, todo golpeando, casi percutiendo. Sí, el arpa, el arpa es... o sea, el piano es un arpa. ¿Cierto? Dentro del piano tenemos un arpa. Que le van pegando las teclas a la... Exactamente. Entonces, la diferencia es que uno las pulsa, el piano tiene martillos, ¿no? Sí. Y esto se hace a puro dedo. A puro dedo. Bueno, qué gusto poder compartir con alguien que ha recorrido el mundo, que nos representa, que además proviene de un linaje de artistas. Fito es un gran amigo, también su hermano. Tu padre también siempre fue músico, ¿no? Sí, papá, papá, mi maestro, mi primer maestro. Saludos, papá. Se ve lo que está viendo él. ¿Es él? Se ve lo que está viendo. Sí, sí, sí. Bueno, es un capo también. Descendiente de un héroe de la Guerra Grande. Sí, sí, sí. Toda una historia. Del único sobreviviente de la Guerra del 70, de los Espínola, ¿no? De los Espínola. Sí, el único sobreviviente que vino a continuar la familia, ¿no? El único sobreviviente, él fue escolta de López. Qué favor. Francisco Espínola, sí. Imagínate vos, es que además casi siguió la carrera militar acá, Víctor, pero bueno, por suerte se dedicó al harto, si no iba a ser ahora un general retirado. Pero bueno, Víctor, qué gusto, te apreciamos mucho, te valoramos. Vamos a estar en septiembre contigo en ese gran concierto. Gracias. Esperemos que esté llena la sala porque te lo mereces. Y sabemos que tenés también todavía varias idas y venidas a lugares tan lejanos como Chipre, Europa, distintos lugares, ¿no? Sí, bueno, ahora se viene un concierto en el Acrópolis de Grecia, de Atenas. Ah. Es un concierto que lo voy a hacer, o sea, viajo de acá para Atenas. El 6 de septiembre es el concierto en Atenas y de allá regreso para acá para hacer lo del concierto en el BCP. Así que vamos a estar, ojalá y podamos hacer algunos vivos desde allá, güey. Qué maravilla. Qué maravilla. Me encantaría. Sí, sí, sí. Muy pocos paraguayos han tocado en esos lugares, en la Acrópolis de Atenas. Hablamos de un estadio de más de 50 mil personas en Chipre. Hablamos, por supuesto, de los grandes hoteles, casinos y resorts de los Estados Unidos. Un hombre universal, Víctor Espínola. Víctor, querido, siempre es un honor. ¿Te pedimos un tema? Sí, sí, claro que sí. ¿Puede ser? Y, por supuesto, de tu autoría. Sí. Vamos a hacer algo. Nosotros estuvimos hablando la vez pasada de la tentación de hacer los covers, ¿no? Vamos a hacer un cover, vamos a hacer un cover, pero improvisado al estilo Víctor Espínola, ¿te parece? Me parece bien y todo el país pendiente porque está Víctor Espínola en Paraguay y está esta mañana en Canal 9, que es su casa, en Pulso Urbano, con ustedes aquí, Víctor Espínola. ¡Gracias! 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 Acá en vivo con algo muy especial para los televidentes de todo el país. No olviden, 9 de septiembre, ¿no? 9 de septiembre. Bueno, respirar, respirar. Acá me dijeron los muchachos, dedicátele malos discos, vos no toques el arpa. Son malos los muchachos. Bueno, para eso trajimos a un maestro Víctor Espíndola, Orgullo del Paraguay, presente con nosotros esta mañana, anticipando ese encuentro del 9 de septiembre. Víctor, contame qué es lo que tocaste. Ese es un tema de un compositor que se llama Alan Walker. Alan Walker es un tema que se llama Fade. Y es un tema bien famoso, pero al introducirlo al arpa, ¿no? Se convierte en completamente otra cosa. Entonces, es prácticamente una improvisación de lo que es un cover con algo completamente original. ¿Dónde estás sentando base? Bueno, ahora estás esta temporada aquí en Paraguay, país que por supuesto amás, pero normalmente se te encuentra en la Florida, haces base ahí en la zona de Orlando. Sí, yo vivo en Orlando. Entre Orlando, Miami, Los Ángeles y New York, ¿no? El triángulo que siempre hago, sí, que es Estados Unidos, es eso, ¿no? Claro. Sí. Pero ahora estoy haciendo base en Orlando. Correcto. Y también Asunción, ¿eh? También Asunción. Ahora sí. Estoy viniendo muchísimo, sí. Me encanta que estés volviendo a la patria tan querida y amada de la que te fuiste hace tantos años. Y lo otro también importante, hiciste mucho trabajo para Disney, que es una de las grandes empresas mundiales del espectáculo, ¿no? Sí, sigo haciendo trabajo para ellos. Todos los años vengo haciendo un festival, el Festival Internacional de Arte en Disney, en Epcot específicamente. Y también vengo haciendo puestas en escena para ellos, ¿no? Ya producciones aparte de lo que hago yo. Y tratando siempre de mostrar, empujando lo que es nuestra arpa paraguaya, mostrándolo a gente que viene de todas partes del mundo, ¿no? Disney es un gigante, que es una plataforma gigantesca. Por acá ocurrió el rumor de que estuviste en el casamiento de Omar Anthony con Nadia Ferreira también. Sí, estuve en el casamiento. ¿Y estuviste ahí también? Sí, sí, estuve por ahí. Con una cantidad de artistas que fueron a saludarlo a Omar, que lo conocen todos, ¿no? Sí, sí, sí. Una cantidad de gente famosa que estuvo en el... Pero oye, ¿vaste la bandera paraguaya? Claro que sí, claro que sí. Muy hermético el evento, muy hermético. Ni los presidentes tenían sus celulares para filmar nada. Por eso yo te dudé un poco, porque a mí me dijeron, dije, no tenía documento, no se filmó nada, no se podía grabar. Sí, pero se filtraron algunos videos, creo que por ahí... Qué bueno. ¿Y te fuiste a tocar también ahí en la fiesta? Sí, sí, sí. Estuvo muy lindo. O sea, es que estuvo bien interesante porque como nadie tenía sus celulares, ¿no? Ajá. O sea, el enfoque total estaba en lo que estaba pasando, ¿no? Claro. Que era la música. Tocamos muchísima música, toda música paraguaya. Claro. Traje tres maestros, uno de New York. Quise llevar a alguien de acá, pero ya no dio el tiempo para las visas. Claro. Entonces traje tres maestros de allá de Estados Unidos para que toquen conmigo en la boda. Y estuvo muy interesante porque como nadie tenía su celular, todo el mundo concentrado. Marco Antonio Solís, Maluma, Daddy Yankee. O sea, vinieron todos a saludar y hasta Vin Diesel estaba en el evento. Estaba Beckham, su esposa también. Claro, todos atendiendo ahí y me imagino que todos mirando ese instrumento raro del país de la novia, ¿no? Sí, sí, sí. Fue algo bien lindo. Qué maravilla. Bien, bien, bien lindo, sí. Qué linda experiencia. Bueno, vamos a concluir esto. Le vamos a pedir un tema final, abusando de su amabilidad a Víctor. Pero quiero recordar esto y repasar, Víctor. 9 de septiembre, el gran teatro del Banco Central. Sí. Parece lejos, pero hay que apurarse. Ya seguramente entrarán las entradas en venta en las redes habituales. Pero lo ideal sería que llenemos ese teatro porque Víctor así se lo merece. Una trayectoria de casi cuatro décadas que ha pasado por todos los escenarios del mundo. Y el artista Paraballo quiere y merece ser reconocido en su país. Así que te deseamos lo mejor para el 9 de septiembre. Vamos a estar ahí. Gracias, Mario. Gracias. Me iría a Atenas contigo, pero no me van a dar perfecto. Pero ya va a haber chance. Ya iremos. Ya iremos. Bueno, nos despedimos con algo que vos quieras, Víctor. Una pequeña serenata para este público maravilloso. Gracias, Víctor Espíndola, por esta visita. Bueno, vamos a hacer algo bien acústico. Dale. Para despedirnos. ¿Cómo no? Así a los paraguayos, ¿no? Así a los paraguayos. Así a los paraguayos. Víctor Espíndola, pero la gente es tan chismosa que ya nos enviaron enseguida un video clandestino que se grabó ahí en lo de Nadia. Y queremos que él corrobore si es o no es él o quién lo que está ahí. A ver, póngame ahí, acá atrás, Víctor. Sí, sí. Ahí están ustedes. Loren y Guerrero. Sí. Qué maravilloso. Andrés, pura gente. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, 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 sí. Hace años. Gran amigo también. Qué lindo. Estuvo el maestro Silvio Solís también, Silvio Salís, que acaba de... Acaba de fallecer, Silvio. Silvio, claro. Sí, sí. Bueno, está comprobado entonces, ahí estaba, con los grandes Víctor Espíndola y el 9 de septiembre aquí en Asunción, gran concierto. Gracias, querido hermano, fuerza adelante. Gracias, gracias Mario. Gracias por el espacio. Ahí estaba, un paraguayo que lleva la roja, blanca y azul con su arpa por todo el mundo hace muchos años. Hacemos una breve pausa y volvemos a la información en Pulso Urbano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero hoy no la vamos a desfilar, porque está en un lugar donde hay mucha magia, ya que tenemos un coleccionista de Barbie reconocido a nivel internacional. Así que contanos esta historia, Leila, por favor. ¡Suscríbete al canal! Claro que sí, bueno, antes que nada, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por este espacio y por la invitación y sean todos bienvenidos a Mi Mundo Rosa. Ahí, vamos ingresando. ¿Cómo comenzó todo esto? Y me decías que estos días fueron de locura para vos. Sí, así mismo, estamos en una temporada altísima de Barbie, pero les cuento que yo empecé mucho antes de que venga toda esta fiebre de Barbie la película. Empecé en el año 2015 comprando una muñeca con las ganas de quitarme las ganas de tener esa muñeca que yo veía en la tele de niño, ¿no? Entonces empecé con esa primera muñeca y, bueno, sin darme cuenta, ya no tenía espacio donde guardar mis piezas y se creó este personaje al que yo llamo Barbie Collector Paraguay y estoy mostrando justamente siempre toda mi colección por medio de redes sociales. Mira un poco esto, Mario, te voy a mostrar acá, mira, acá con Jorge, de este lado, mira, acá está. Acá, esto podemos tocar, ¿verdad? Hola Barbie, hola Ken, estuve viendo varios videos ya ahí en TikTok y me decías... Yo quería ser Ken, quería ser Ken, Leila. Sí, 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 me parece que no salió eso, Mario. No lo logramos. Espera, 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 vamos a hacer, vamos a hacer en 3, 2, 1, empezamos. Hola Barbie. Hola Barbie. ¡Hi, Ken! Adelante, Leila. Sí, vos sabes que me decía Gabriel, empezó con una muñeca, hoy ya tiene, ¿cuántas muñecas tenés aproximadamente? Tengo aproximadamente 400 piezas y también accesorios, incluye casas, mascotas, moto, auto, o sea, ya tengo un poco de todo y mi foco siempre es la era Barbie de los 80 y 90 por una cuestión nostálgica, perdón, justamente con todo esto de mi infancia, entonces ese es mi foco por eso. Ahora, contanos un poco, acá por ejemplo, ¿qué personajes de Barbie tenemos? Bueno, toda esta zona, te muestro, toda esta zona están las Barbies con sus diferentes profesiones, como ves, por ejemplo está la Barbie dentista, la Barbie doctora, la Barbie azafata, superhéroe, acá por ejemplo están las gimnastas, allá en esa zona tengo mis favoritas, que son las de pelo largo justamente, que son mi fijación. Y básicamente está todo categorizado, vestidos, 80, 90, ochenteras, Disney, y así. Y ya fuiste a ver la película, me decías Gabriel, ¿cuál fue tu, cómo te sentiste y cómo viste también esto en la gente que esperó tanto tiempo para el estreno? La verdad que desde el lado del coleccionismo había muchísimas expectativas con la película y creo que llenó ampliamente Margot Robbie, es la actriz que nació para este personaje y definitivamente les recomiendo a todos que vayan a verla, se van a reír, van a llorar y por sobre todas las cosas esto va a marcar un antes y un después en la historia de Barbie y del coleccionismo también propiamente. Decime por último y por una cuestión de tiempo también Gabriel, ¿cómo estás en las redes sociales? Porque allí creas contenido también para la gente. Sí, estoy compartiendo parte de mi colección por medio de redes sociales, estoy en todas las plataformas, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Barbie Collector PY. Así es que los invito a seguirme, a conocerme y de verdad no se van a arrepentir de vivir y acompañarme en esta fantasía Rosa Barbie. Gracias, gracias Gabriel por comentarnos un poco y para cerrar les quiero decir, nosotros teníamos esta sorpresa preparada para ustedes, personajes de Pulso Urbano también aquí personificados en Barbie. Y les vamos a presentar ahora, acá está el señor Mario Ferreiro, muy bien vestido para la época de los 80 y la señora Blanca López también por supuesto, ¿verdad? Los otros personajes, Rolando y Mariano y los demás compañeros ya para la próxima edición les vamos a tener. Me parece muy bien Leila. El Barbie, el Barbie, el Ken enojado, Rolando y la Barbie, ¿cómo se llama? Agricultora, especialista en flores y plantas, Blanca López. Gracias Leila Barbie, vos sos nuestra Barbie Leila, así que gracias y hasta pronto. Y gracias Gabriel también, ¿eh? Admirable, yo soy el fanático de los coleccionistas porque yo también soy coleccionista de discos y los coleccionistas somos muy especiales, es como nuestra obsesión lo que coleccionamos. Hacemos la pausa con este ritmo de Barbie y ya volvemos. Parte final de nuestro programa ya son las 10 más 5 minutos 27 grados. Ariane cumple 7 años, ahí está Ariane, beso de tío Mario para Ariane. ¿Nos vamos Blanquita? Chacita, hasta mañana. Bueno, y también Rolo, nos vemos mañana después de la mitad. ¿Vos coleccionás algo, Rolo? Yo no colecciono. No, no, no coleccionás. Bueno. Vamos a pensar que se puede coleccionar. Claro que sí. Pero siempre, antes de decir chau definitivamente, estos consejos de vida saludable con Dasani.